Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta cuarta ya, cuarta sesión de la Cátedra Manuel Ancízar. Y hoy pues vamos a continuar. Tenemos una sesión muy interesante. Hemos planeado para el día de hoy en el programa. Tenemos una sesión que va a tratar, que va a abordar en principio las relaciones que se van tejiendo entre esa China que nosotros vimos. Nosotros quedamos en un momento sumamente, digámoslo tenso, sumamente complejo de la historia mundial porque estamos viendo entonces una China que desde 1949 adquiere un nuevo rol, adquiere una nueva forma y ese es un poco el desafío al que se enfrenta el nuevo gobierno de la República Popular China desde 1949. Frente a eso, pues, aunque no lo podré ampliar el día de hoy, pero algo se alcanzó a tocar, por lo menos a nombrar. Son temas que simplemente planteamos y que seguramente a lo largo de las sesiones y con las lecturas y con lo que vayamos viendo, pues cada uno podrá hacerse la idea de este momento tan tenso, tan dramático en la historia, porque obviamente era reinventarse a la China, era pensarse nuevamente cómo debía funcionar esta China. Por eso entonces incluso alcanzamos a ver, pues además de toda la dificultad que esa estructura conllevó, también veíamos que se llevaron a cabo una serie de procesos, una serie de intervenciones, una serie de reformas que buscaron ante todo, como digo, organizar y darle una nueva forma a la China que aparece desde ese momento, a esa China, a esa República Popular de la China. Pues ustedes vieron entonces un par de, digamos, posturas, escucharon a los profesores, vieron, digamos, cómo este tipo de investigación histórica está ampliamente tenso y sujeto a unos lugares de producción histórica. Entonces, la figura de Mao obviamente aparece ante la historiografía como desde diferentes, desde diferentes ángulos, ¿no? Y un poco el ejercicio que estamos haciendo aquí también es rescatando esa historia, mirando las posibilidades de estudiarla, de aprenderla. De hecho, se nombraron algunos de los eventos más destacados. Entonces, nosotros veíamos cómo todo ese proceso de conformar la China y de crear un modelo, un Estado, de repente se logra consolidar, crean, se crea una divergencia entre el bloque, entre el grupo comunista, los nacionalistas, y ya queda en el poder el Partido Comunista Chino y ese Partido Comunista Chino tiene, como tal, unos desafíos organizativos, administrativos y políticos que son muy, son muy claros. Claro, frente a eso, entonces, se van a adelantar las medidas que habíamos visto. Entonces, el gran salto adelante, la revolución cultural, que aparecen como elementos que son trascendentales y que seguramente hoy algo más lograremos hablar a lo largo de la sesión. Me parece que es muy importante porque lo que va a hacer hoy es casi que el resultado de unos movimientos que va a dar la política china. Por eso se habla de textos, intercambios y casi que una diplomacia cultural, porque obviamente China es un referente fundamental para toda la geopolítica mundial. Entonces, en un primer momento hay una alianza, digamos, un vínculo ideológico-político entre China y Rusia, que muy pronto se va a ir como fracturando, y Estados Unidos, que también va a jugar un papel fundamental desde, y es el contexto en el que estamos viendo cómo se desarrolla esto, pues es la Guerra Fría. Y generalmente nosotros pensamos en la Guerra Fría como Rusia-Estados Unidos, y sí, pero hay que ver que casi que uno de los primeros escenarios donde esa confrontación va a tener lugar, pues va a ser justamente allí, en la China. Entonces, después de unas primeras, digamos, camientos y una relación muy próxima entre China y Rusia, esa fractura, pues va a permitir también que Estados Unidos comience a mirar cuál puede ser la aproximación que se va a dar, que se va a presentar alrededor de los primeros años del 70, con la visita que hace Nixon a la China. Y eso allí nos va a mostrar que, claro, que todo este proceso nos va a conducir a nuevos eventos, porque justamente ese proceso del Mao del 49 al 57, 58, pues es un proceso distinto, luego todo lo que tiene que ver con la revolución cultural, la aproximación que hace justamente estratégica, ¿no?, entre Mao y Nixon, en ese caso, o las relaciones que se van a entablar entre China y Estados Unidos, pues más adelante nos va a mostrar que hacia 1989 se van a filtrar, ¿no?, desde antes, los años 80, pues porque hay una apertura de la China del 78, de ahí en adelante, pues vamos a ver que China también empieza a apropiarse, a ver cómo circulan y al igual que lo que ha sucedido en el 4 de mayo del 19, ahora vamos a ver que esos años 80 también van a llegar hasta el 90 de 89, cuando vemos un evento muy importante en la Plaza de Tiananmen, donde justamente se están nuevamente replanteando qué es la China, cómo tiene que funcionar, qué papel jugamos los chinos en esta relación frente al Partido Comunista Chino, qué es la democracia, todo esto, bueno, en fin, lo importante de esto es que vamos a ver que esa idea que teníamos de una China, seguramente por allí es la entre relación, y América Latina es importante, es geopolíticamente, es importante para la China, y vamos a ver que ya en la sesión pasada el profesor Garzón nos contaba algo de cómo fue su experiencia, ahora vamos a ver una historia que complementa todo esto. Bien, yo no extiendo más, tenemos un cronograma muy extenso para el día de hoy, les pido que estén muy pendientes, que estén muy pilos y muy pilas en todo lo que pase acá, hoy a las ocho y media apenas terminen, pum, abre ahí en el clave el examen para que ustedes entren, lo puedan trabajar, se les va a dar un tiempo, no mayor a una hora para que desarrollen el examen, el quiz, como lo dije en todas las sesiones, entonces lo importante es que van a tener hasta el sábado para resolverlo, pero es clave que ustedes estén muy pendientes porque las preguntas, obviamente, que hemos organizado salen de las lecturas y de lo que hablamos acá. Bien, pues sin más preámbulos y sin más advertencias sobre lo que se supone que va a ser esta sesión tan interesante, quisiera invitar entonces a Rodolfo Hernández, que es el coordinador de esta cuarta sesión, y pues que ha estado pensando junto con Aldo, Cristian, y sus invitados, cómo contarles a ustedes lo que fue esto, textos de intercambios en la voz de protagonistas e investigadores de la China popular. Rodolfo. Buenas tardes, me confirman audio, por favor. ¿Señor? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Sí, señor. Ok, listo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, textos e intercambios en la voz de los protagonistas e investigadores de la China popular pretende abordar en cinco conferencias el día de hoy. Este diálogo que se dio entre China, Colombia, América Latina, propiciado por investigadores contemporáneos y protagonistas tanto de momentos históricos, unos vivos que van a ir aquí a la sala y otros que ya no nos acompañan, que los trae el compañero Cristian a través de libros y relatos. La primera presentación es, yo la he titulado El triunfo de la revolución de nueva democracia china, vista desde el periódico y los libros del Partido Comunista de Colombia. Esta charla está atravesada por una circunstancia en China y es que durante el desarrollo de la guerra popular prolongada que Mao inicia, va trazando continuamente una intención política de hacer de su experiencia china un modelo, un modelo para ofrecérselo a los países semicoloniales de América Latina, África, Asia, y ese modelo es el que empiezan a leer los revolucionarios, los comunistas en diferentes países, empiezan a reproducirlo en sus periódicos y en sus libros y algo de eso vamos a ver en este momento. Un artículo que está en la revista Goliardos de la Universidad Nacional habla sobre ese modelo revolucionario, ahorita al terminal les puedo compartir el enlace para que ustedes lo puedan consultar. En medio de la charla quiero poner en debate dos tesis de otros investigadores para controvertir en parte esas tesis. La profesora de México, Marisa Cordray, ha planteado en un texto titulado Influencia al pensamiento de Mao Zedong en América Latina, cómo los dirigentes pro-chinos no conocían profundamente las ideas de Mao, no conocían sus países, hacían una lectura superficial de las políticas, de la política de Mao, y sustenta pues que estos dirigentes terminaban únicamente repitiendo frases. Esto quiero ponerlo en debate. De igual manera de nuestro querido profesor recién pensionado de la Nacional, Mauricio Archila, quiero poner en debate este enunciado que él plantea en su investigación sobre el maoísmo del 2008, cuando dice que el triunfo de la Revolución China no tuvo un eco, tuvo un eco limitado en Colombia. Dice que en parte por la distancia geográfica y también por las características de lo que fue la guerra popular prolongada de China, que no implicó como un gran evento, la toma del poder y que esto pues no fue registrado por la prensa y también en todo un contexto de violencia en Colombia. El profe Archila tiene razón cuando él consulta a la prensa oficial, pero cuando uno consulta a la prensa comunista, se da cuenta que esta situación no es tan así. Entonces es lo que vamos a ver. Empiezo diciendo que el Partido Comunista de Colombia, que se constituye en 1930, a su segundo año ya tenía un órgano de prensa nacional, se llamaba el periódico Tierra, y desde ese instante en el 32 empieza a hacer un seguimiento a todos los hechos de que pasaban en China. Aquí, en el primer número del primer año, ya está hablando de cómo en China se está dando una lucha por combatir el latifundio y el avance del Ejército Rojo. El periódico Tierra tuvo unos grandes momentos y aquí tomo como ejemplo el segundo momento, ya en 1938, cuando analiza todo el fenómeno de la invasión japonesa a China y la guerra chino-japonesa, y cómo hace una lectura sincrónica y diacrónica de lo que estaba pasando en China. Resalto muy importante el análisis que hace lo que se conoció como el soviet chino o el soviet de Xi'an Xin, de 1931 al 35, cuando Mao se va a las montañas, constituye su primera base de apoyo y allí empieza a cimentar lo que iría a constituir su liderazgo político, cuando plantea la forma de organización, principalmente a partir del ejército, una estrategia de tomar, de rodear las ciudades desde el campo, una estrategia militar de guerra y guerrillas, de guerra popular prolongada, y es en este momento donde el Partido Comunista de China va discerniendo del planteamiento soviético. Recordarán ustedes de la sesión pasada que en 1927 al 31 es todo el intento de China por la insurrección muy al estilo soviético y cuando es traicionada esta revolución por Chiang Kai-chen y las fuerzas nacionalistas, Mao tiene que retirarse con sus tropas, que van a las zonas alejadas y allí empieza a constituir su experiencia más pensada a lo chino y no tanto a lo soviético. Esto lo va registrando el periódico Tierra en el Partido Comunista de Colombia. De igual manera registra cómo las fuerzas nacionalistas y las fuerzas comunistas constituyen ese nuevo frente para combatir el imperialismo japonés. El primer frente había fracasado por la traición de los nacionalistas y ya en ese segundo frente no hay una mezcla completa, pero sí hay un posicionamiento de las fuerzas comunistas en el gobierno que se está constituyendo para combatir al imperialismo japonés. De allí que aquí anuncian que siete ministros comunistas hacen parte, digamos, de ese nuevo gobierno que se está constituyendo en China. Rápidamente muestro cómo de 1942 al 46 el otro periódico que tenía el Partido Comunista de Colombia registra los sucesos de la guerra que se está librando, inclusive la venía de un ministro, esta foto que está aquí a mano izquierda, es del ministro penipotenciario que venía a Colombia en una carrera, en una correría por toda América Latina buscando aliados para confrontar el imperialismo japonés. En este periodo, en China, Mao Zedong va consolidando lo que sería su estrategia política y su liderazgo. Y esto lo va condensando en dos grandes textos. Uno se llama La Revolución China y el Partido Comunista de China, que lo escribe en 1939, y sobre la nueva democracia, que lo escribe en 1940. En estos dos textos, Mao Zedong hace el análisis nacional e internacional, el carácter de la sociedad china, el carácter de la revolución, y es donde condensa a manera conceptual y ya fruto de una práctica que venía desde el 35, lo que sería, se decidiría llamar el camino de Mao Zedong, en China el pensamiento Mao Zedong, y más adelante, digamos, en el mundo, el maoísmo. Visto aquí como esa estrategia de cómo hacer una revolución en un país principalmente agrario, con las fuerzas campesinas, con las formas de organización campesinas, el ejército, una de ellas, la guerra de guerrillas, y diferenciándose completamente de la vía revolucionaria rusa, de la insurrección, del trabajo en los sindicatos, de organizar principalmente a los obreros. Estos dos documentos de Mao Zedong, el Partido Comunista de Colombia los trabajó en diferentes textos, este que estoy mostrando ahí, y si ven aquí la pantalla, aquí lo tenemos, es de 1958, donde condensan estos dos, los trabajos. Después del 40, después del 1945, China queda en una situación muy favorable, fin de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo japonés derrotado, China hace parte de las Naciones Unidas, y hay un gran debate interno en China, si China hace un acuerdo, un gobierno de coalición entre las fuerzas nacionalistas y las fuerzas comunistas, o si se exata una guerra civil revolucionaria. El ejército nacionalista, con el apoyo de Estados Unidos, asume que puede ganar y se emprende en una campaña de guerra civil, y de 1945 hasta el 49, lo que vive China es una fuerte guerra civil, en donde el Partido Comunista de Colombia empieza a registrarla, aquí voy hasta el 47, los órganos de prensa en este momento ya están en el pueblo, y aquí vemos como todo el año 47, 48, 49, se empieza a hacer un registro paulatino, constante, de los avances de la guerra. Primero, las victorias que va teniendo el ejército comunista contra el ejército nacionalista, una situación muy curiosa, el ejército nacionalista era más grande, más plata, más armamento, el apoyo de Estados Unidos, pero le faltaba un elemento muy importante que es que marca la diferencia con el ejército comunista. Algunos estudiosos lo han llamado como la moral de las tropas. Un ejército nacionalista empobrecido porque era mal pago los soldados, en comparación con un ejército comunista que tenía como política producir su propio alimento, producir junto al campesinado, con la moral frente a una lucha que estaban librando el partido comunista, reivindicando una necesidad del pueblo, que era la lucha por la tierra. Esa situación marcó la gran diferencia entre el ejército nacionalista y el ejército comunista. Y se va haciendo toda esta divulgación de los sucesos en la prensa, en la prensa nacional en Colombia, va mostrando cómo poco a poco el ejército comunista, que al 45 tenía una pequeña base de apoyo en Yenán, va expandiéndose, va concretando su programa agrario. Esto es muy importante, no es un triunfo donde las reivindicaciones se iban a dar cuando se tomaran el poder, sino que las reivindicaciones se iban concretando en la medida que se iban tomando más zonas, se iba organizando al campesinado, se iba resolviendo todos sus problemas de la tierra, del alimento, de la educación. Eran bases de apoyo que se iban extendiendo en esa estrategia de rodear las ciudades desde el campo. En 1948, el Partido Comunista de Colombia hace un balance. Y hacen este pronunciamiento, dice saludamos calurosamente las grandes victorias de alcance universal del ejército popular de China, y hacen un llamado muy importante para que los comunistas en Colombia estudien y asimilen las decisiones del partido de Mao y de Chute, líder militar al lado de Mao. Y este llamado se reprenda con la publicación, no sólo de los artículos periodísticos, como ya les mostré arriba, sino de folletos con los propios medios de producción que tenía el Partido Comunista. Uno de ellos, el primero, el fundamento de la revolución china, donde mostraban a Mao Zedong como el genial dirigente del pueblo y de los comunistas chinos, donde mostraban que el programa que Mao Zedong estaba llevando adelante era un programa victorioso de una revolución democrática. Este es el folleto que se distribuyó acá en Colombia en 1948. Y donde hacen estos paralelos, aquí el Partido Comunista empieza a leer la experiencia china en clave colombiana, dice que presentan este documento porque hay unas similitudes con el problema que tiene el pueblo colombiano y que pueden aprender de estas experiencias. Entonces aquí la relación no sólo es de difundir lo que está pasando en China, sino de hacer una lecturas internas y a la luz de las prácticas de los comunistas en Colombia, que para 1948 ya se encontraban en una resistencia contra la dictadura conservadora, con unos movimientos de autodefensas, pues ya se estaban pensando todo este debate de cómo hacer la revolución en Colombia y cómo aprender de la revolución en China. En 1949 hay una gran variedad de publicaciones en los órganos de prensa del Partido Comunista. Aquí lo podemos ir viendo fecha por fecha. Acá empezamos en febrero, va mostrando los avances, va mostrando cómo la política de Mao Zedong va dando resultados a la revolución. En el seno del Partido Comunista de China, pues estaba el debate entre esta política de Mao Zedong, que desde el 35 era presidente del partido, pero también estaba una línea que venía sustentando que la revolución tenía que hacerse más al estilo soviético. Y pese a que la Unión Soviética no era muy afín a que en China se era una revolución comunista, tanto que en 1945, cuando Japón entrega a Manchuria, Manchuria queda en poder de los nacionalistas, y en parte porque Stalin le entrega a Manchuria a los nacionalistas y no a los comunistas. Pero aún así Mao Zedong era como muy hábil políticamente y muy pegado a la ortodoxa marxista-leninista, tanto así pues que tenían estas declaraciones, ¿no? Que lo que estaba pasando en China obedecía a esa línea leninista-stalinista que se había planteado para China. Siguen registrando los avances de esa China popular para marzo, abril, las ofensivas, cómo iban tomando, iban liberando ciudades, Nangí, Changái, iban publicando otros textos que después se iban a convertir en libros, por acá, iban haciendo esa lectura del significado de las grandiosas victorias del pueblo chino. Aquí quiero mirar esto con curiosidad. Dice la cita, el estudio de los materiales publicados en Cali sobre el caso chino me ha llevado a la conclusión de que necesitamos actuar pronto en el sector campesino. Esto lo decía un militante del Partido Comunista de Colombia, Álvaro Pío Valencia, como evidencia de que leer y aprender de la Revolución China, iba marcando un camino y unos debates en el seno del Partido Comunista de Colombia para la Revolución Colombia. Álvaro Pío Valencia fue el tío abuelo de la hoy senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Ahí hay las raíces comunistas de esta familia hoy completamente de derecha. Aquí una crítica, una caricatura de cómo la alianza del imperialismo estadounidense fracasaba en China en la medida que se estaba controleando el poder por parte de los revolucionarios comunistas. Aquí recuerdan cómo Mao Setú fue ese pequeño bibliotecario auxiliar de biblioteca que aprendió del marximo leninismo en las mismas bibliotecas en la antigua capital y que ahora estaba llegando como el presidente del partido y el presidente de la república recién liberada, que estaba en ese proceso de liberación. Para septiembre del 49 el Partido Comunista de Colombia publica un texto que se llama La dictadura de la democracia popular en traducción de uno de sus militantes del partido. Decir que esto era muy importante para el partido la traducción, los grandes dirigentes como el secretario general del Partido Comunista de Colombia, Gilberto Viera, era encargado de las traducciones y sus intelectuales. Este texto Mao Setú lo había escrito en junio y a menos de tres meses ya en Colombia estaba siendo aquí traducido por los colombianos y distribuido. Nos habla de un circuito de las ideas y cómo los intelectuales colombianos completaban ese circuito donde los chinos traducían para el inglés, para los rusos, para los franceses, pero no traducían para los colombianos ni para América Latina porque por el momento no era una zona digamos de interés. Hasta 1954 China traduce al español. Quiere decir que el aporte de los intelectuales colombianos a ese circuito de las ideas es determinante en este momento. Y ya para el 49 entonces se registra ese triunfo de la revolución. Claro, no hubo el máximo evento porque fue todo un proceso de bajo la estrategia de arrollar las ciudades desde el campo. Y me quedan dos minutos. Voy a hablar de este texto. Es muy interesante porque por dos razones. Una, porque demuestra cómo es el interés del Partido Comunista de Colombia de seguir aprendiendo, pero también de adecuar estos textos para sus bases campesinas y obreros que se iban, que iban a leer. Naturaleza de la Revolución China, pues no es el título de ninguna obra de Mao, solo es una parte de la obra, de una de las obras de Mao, donde el Partido hace esa transformación, esa labor de edición para que pueda ser entendido por las bases. Y la segunda importancia de este texto es que aquí se refleja que esa intención política de aprender de la Revolución China también se convierte en una política editorial, porque aquí el Partido se está planteando que tiene que traducir, imprimir, distribuir más textos de Mao Zedong para dar a conocer. Y esa política editorial se concentra para el 52 en este gran documento, 256 páginas, la nueva democracia china, donde publican varios artículos de Mao Zedong y de Chen Potat, por ejemplo, otro de los dirigentes, la constitución de China, y donde deja ver el Partido Comunista de Colombia la importancia que era la obra de Mao Zedong, de su pensamiento, lo reconocen como un gran dirigente, reconocen la Revolución China como una gran bocanada de aire fresco que no se hablaba desde 1917, y con estas frases de militantes del partido, como que cierro para evidenciar cómo el partido empezaba a significar la Revolución China. Por ejemplo, decía que era muy significativo hablar de esta revolución porque China era campesina como Colombia, una revolución agraria como Colombia, no había bochevites como no había en Colombia, y eso era muy interesante para los dirigentes colombianos, y como decía aquí, eso se llama Álvaro Delgado, como todavía había relaciones con los chinos, la política del partido era distribuir la propaganda, los libros, y esto expresaba una gran simpatía por China, porque China era una referencia más cercana a la problemática colombiana de Rusia. Y entonces dejo hasta ahí para trabajar bien con el tiempo. Gracias, Rodolfo. Bien, entonces abrimos una pequeña ronda, unos minuticos para de pronto responder algunas preguntas. No he visto el chat, tenemos preguntas por aquí, o... Bueno, profe, entonces vamos a proceder a habilitar el chat para que nos compartan sus preguntas por ahí, y quienes también quieran intervenir a través de sus micrófonos y de sus cámaras, les podemos permitir el acceso, entonces... ¿Me puedes ayudar, por favor, Nicolás? Permitiendo, activándola, habilitando el chat, por favor. Listo, tenemos la primera pregunta. No sé si Flor Natalia la quiere, la quiere compartir ella con su micrófono, o la leo. Bueno, alguien le respondió. ¿En qué año fue que China empezó a traducir los textos a español? Alguien le responde que en 1954. No sé si alguien quiere agregar algo, Rodolfo, el profe. Yo quería, tenía aquí dos diapositivas en contraste con este debate interesante. En la dinastía Qin, por allá en los años 260, 206 a.C., el primer emperador de China hizo un acto de quema de libros de entierro intelectuales, así se conoce este suceso. Curiosamente, acá en Colombia, frente a todo este tipo de fuentes que hemos venido trabajando, algunos investigadores de libros, de revistas, que nos hablan de estas conexiones de China con Colombia, y bueno, y del mundo comunista en Colombia, también se ha tenido esta misma situación de quema de libros. Como dice aquí, esta nota periodística, cuando Colombia, bueno, cuando el Partido Comunista estaba recobrando la posibilidad de imprimir libros, de imprimir revistas, era una forma de poder solventar la cultura y la distribución de libros que habían sido rabiosamente confiscados, magos, acá en Colombia. Muchos de estos materiales los estamos reconstruyendo porque en esta lógica de la quema de libros, así como se llevó por allá en el primer emperador de China, aquí en Colombia también ha afectado drásticamente la posibilidad de hacer este tipo de investigaciones. ¿Cómo fue la postura de la prensa tradicional respecto a este proceso revolucionario? China estaba en el imaginario geopolítico de Colombia o solo le incumbe al PSC? Pues, cuando yo planteo esta cita del profesor Mauricio Orchila, no es que el profe se equivoque, inclusive el profesor Orchila no se equivoca porque cuando él hace el rastreo de la prensa nacional, prácticamente no encuentra evidencias de este seguimiento. De hecho, creo, profe Hernando Cepeda, que una estudiante estudia, también hizo un pequeño ensayo sobre esto y dio con el mismo resultado. La prensa nacional no tenía un gran interés por esto, aunque digamos que en Colombia, pues sí había un interés, o sea, en Colombia como el gobierno, como tal el gobierno tenía un interés en los sucesos, Colombia tenía relaciones diplomáticas con China, digamos, para 1900 del 45 al 49, tenía relaciones diplomáticas, pero con la China nacionalista. Entonces, sí había un conocimiento, cuando uno consulta fuentes institucionales, se evidencia que Colombia tenía un conocimiento de lo que estaba pasando, habían unas posturas, pues, principalmente en contra del triunfo comunista. En el 49 acá, del 49 en adelante, aquí se consolida un gobierno conservador que mantiene relaciones diplomáticas con la China nacionalista, y cuando la China nacionalista pierde la guerra y se va a Formosa o a Taiwán, la isla, el gobierno colombiano mantiene ese interés con el gobierno nacionalista. De allí que viene toda la estrategia que ustedes pueden leer en el artículo recomendado para esta sesión de la diplomacia popular de China, que era, pues, no hacer relaciones diplomáticas con el Estado colombiano, porque al Estado no le interesaba, sino con los partidos, con los movimientos, con los intelectuales. Entonces, en los órganos de prensa institucional, o sea, más bien, en las fuentes institucionales, por ejemplo, de la cancillería, sí se ve que hay un seguimiento a esos sucesos. En la prensa nacional, no. Bien, no, buenísimo, Rodolfo. De pronto, una última. Estoy tratando de recoger todas las que hay aquí. Son varias, pero me parece que todas están apuntando a una curiosidad sobre cómo Colombia ve, cómo Colombia está percibiendo la tensión. Es decir, aparte del Partido Comunista y de, digamos, de los sectores más afines a la Revolución China, ¿cómo se observa esa tensión entre Rusia y China, por ejemplo? Hay algún tipo de filtración, de censura que impida justamente que lleguen esas ideas, además de la lengua, ¿no? Además del idioma que creo que ya es un... ya filtra de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que esa podríamos dejarla. Me parece que se habla mucho de libertad de prensa. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver eso con las relaciones diplomáticas culturales que se están trazando entre China y América Latina? Primero decir que sí hay una mediación por la lengua. En el caso colombiano, las traducciones las hacían de prensa o propaganda o libros en francés, en inglés, en ruso. Entonces, claro, ahí del mandarina a estos otros idiomas, ahí ya hay una mediación y de estos idiomas a al español hay otra mediación. Y también está la mediación del autor. Y aquí cuando digo autor, no es, por ejemplo, Mao Zedong que escribe su artículo, sino el autor es, en este caso, el partido que edita y que organiza estos textos y coloca subtítulos y hace unos resúmenes y toma unas partes y otras no, pensando en, en a quién va dirigido estos textos. Entonces, esa es una, una situación de mediación ahí por el autor, entendido como el editor. Lo otro es que, además del Partido Comunista en Colombia, aquí en Colombia y en América Latina, sí habían otros sectores interesados en toda esta situación, en toda esta problemática y en los sucesos de la revolución a nivel mundial. Por ejemplo, en Colombia uno puede consultar la revista Sábado, de ese mismo periodo, o la revista de la Universidad Javeriana, de ese mismo periodo, donde hay evidencia de ese seguimiento. También está acá abajo las corresponsales, que iban, que sobre todo los corresponsales americanos, que iban a, 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 a las zonas de, a las zonas de guerra ya, a las bases de apoyo, eh, Ana Estrón, una de ellas, y que publica acá en Colombia, pues, Ana Estrón publica tanto en el periódico del Partido Comunista, como en el periódico Sábado, la revista Sábado, eh, y hay esa mediación a partir de estos corresponsales de prensa. Sería eso, profe. Bueno, Rodolfo, yo creo que, pues, el tema no se acaba aquí, de hecho, apenas haces un abrebocas de lo que viene inmediatamente, pues, yo invitaría a Aldo, otro de nuestros miembros del nodo de China, del semillero de estudios asiáticos, quien trae un invitado muy especial y que conoce de fondo cómo fue justamente toda esta, esa circulación de literatura, ideas, palabras, en, en, en textos impresos. Entonces, te doy el, eh, la palabra, Aldo, para que presentes a, al invitado. Gracias, profe Hernando, y, bueno, muy buenas tardes. Ya como lo comentaba hace un momento, eh, usted, hablaremos el día de hoy de, eh, una librería y distribuidora que cumplió un papel clave en la conformación de una cultura marxista en Colombia en los años setenta. Hablamos de la librería y distribuidora cinco continentes. Para eso, eh, tenemos, eh, como invitado al profesor Miguel Arana, quien, eh, estuvo al frente de la librería como, eh, administrador, eh, librero y militante político, eh, en ese tiempo. Dividiremos la presentación en dos partes. Eh, en la primera, eh, digamos, a partir de el sello de la librería hablaremos sobre los libros, las revistas y las películas que, eh, pues este espacio de sociabilidad ayudó a eh, propagar y a, y a, y a, y a difundir. Y la segunda parte de la intervención del profesor, eh, nos centraremos específicamente en la apropiación y asimilación que hubo en Colombia del eh, follético de Mao Cetún, del folleto, eh, intervenciones en el foro de Genal sobre literatura y arte. Así que, bueno, es eso básicamente, profesor Miguel, bienvenido, y lo escuchamos. Vamos a a proyectar acá, um, el, el, el sellito que tuvo la librería, pues, para que usted, con base en él, pueda hacer su intervención. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Aldo y a Rodolfo. Bueno, estoy en un celular y espero que me estén escuchando. Eh, esa librería, yo había comentado antes bastante sobre esto, pero esa librería, cinco continentes, eh, tuvo un origen en la necesidad de distribuir literatura china, o más concretamente, de crear una propaganda en relación a la revolución china, que en la década del setenta sería el proceso de la construcción del socialismo y de la revolución cultural proletaria. Pero ligando con lo que estaba diciendo Rodolfo de su exposición, hay un hilo conductor, digamos, en el sentido de una corriente de opinión que fue creando, eh, unas posiciones favorables a las posiciones maoístas en Colombia. La librería cinco continente, eh, estuvo muy vinculada a ese proceso. Una librería muy sencilla, una librería rústica, digamos así, una librería ubicada en un sitio que no tenía nada que ver con librerías, en el centro de Bogotá, en la calle, eh, eso era la calle, eh, calle doce, con carrera novena, donde se venden materiales, botones, eh, ropa, telas, no había nada que tuviera que ver con librerías. Digamos que eso fue más como una necesidad de tipo político, de, eh, establecer una librería en un segundo piso, en un sitio, mmm, escondido, digamos así, eh, mmm, que podía servir para los intereses de la distribución de, de estos materiales. Y uno supone, si estaba escondida, ¿cómo hacían para saber que estaba ahí? Entonces ahí viene toda esa discusión sobre el boca a boca, sobre la propaganda que se iba haciendo entre los círculos, entre las células, entre los colectivos de trabajo de las diferentes universidades, sindicatos, asociaciones campesinas y barriales, que fueron paulatinamente, eh, creando la condición para que la librería jugara un papel muy importante en la distribución de este material. Profesor Miguel, nos, digamos, sería importante que pudiéramos profundizar un poco en el catálogo que la librería ofrecía a los lectores, porque el mismo sello habla de no solamente libros, sino también de revistas chinas y también películas, que, pues, es importante que podamos conocer, digamos, ese material que se difundió, que se circuló y que la gente, incluso, por lo que sabemos, la gente de las distintas, de distintas organizaciones de izquierda, viajaba a acá, a la capital, a conseguir esos materiales para poder llevar a esos mismos libros a las regiones. Así que, si puede profundizar de pronto en este aspecto, sería claro. Claro, bien pueda, bien, con gusto, mira. Primero, nosotros teníamos un stock de las obras escogidas de Mao Zedong, en rústica y en tapadura, que era la que en algunos sectores, por ejemplo, estudiantiles, gustaba mucho porque podía durar más que el material rústico. En segundo lugar, estaban los folletos sobre las obras de Mao, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, un folleto que se llamaba de cuatro textos de Mao, que era un folletico, que tenía, a ver si me acuerdo, sobre la nueva democracia, estaba intervenciones en el foro de llenanza de arte y literatura, también estaba sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, y el cuarto era el discurso ante la conferencia nacional del Partido Comunista de China sobre el trabajo de propaganda, que fueron documentos del periodo de la construcción del socialismo, en 56. Esos últimos. Ese folleto, por ejemplo, también se vendía ahí. Se vendía el folleto sobre el foro de llenanza de arte y literatura, que vamos a hablar sobre él. Estaban los textos del tomo uno de Mao Zedong, de las obras escogidas, pero que estaba en folleto, por ejemplo, sobre las análisis de la sociedad china, el análisis de clases en la sociedad china, el folleto sobre la lucha en las montañas de Chincán, el texto de Mao sobre el proceso de las luchas campesinas en Yunnan, que era muy importante y era ese trabajo muchísimo aquí, esos folletos se vendían mucho aquí. También vendíamos China Ilustrada y China Reconstruye, que son las dos revistas que se usaban en esa época para la China Ilustrada y la China Reconstruye. La diferencia era que la China Ilustrada era principalmente fotografías ilustradas sobre el proceso de la construcción del socialismo en China o de procesos históricos y demás. La China Reconstruye era sobre todo el proceso de la construcción del socialismo con artículos, fotografías, etcétera. Y Pekin informa que era algo así como el texto básico sobre el cual una gran parte de la izquierda esencialmente maoísta conocía sobre las noticias a nivel internacional, sobre las posiciones de la República Popular China en torno a cuestiones internacionales, como por ejemplo sobre el movimiento no alineado, la lucha por el medio ambiente, el proceso que tenía que ver con la defensa del mar territorial, la soberanía territorial de los países del tercer mundo. Entonces esa revista China Reconstruye, Pekin informa que además trae artículos de fondo sobre textos de Mao, análisis políticos, teóricos, de debates, era una una revista muy muy vendida en esa época, ese informa. También nosotros tuvimos en un momento, porque eso no fue muy, muy ha sido material vietnamita, vendíamos una revista vietnamita parecida a la China que se llamaba Vietnam Hoy, que era una revista muy bonita que tenía que ver con el proceso de la construcción en Vietnam. También llegó durante un momento cuando hubo una buena relación entre la República Popular China y la República Popular de Albania, una revista que se llamaba Albania Hoy, también llegó ahí, pero no no eran revistas que llegaban así en grandes cantidades. Entonces, digamos, se vendían y no había posibilidades de conseguir más. En esa época llegaron aquí unos materiales muy importantes sobre la medicina acupuntural. En China estaba todo un proceso de análisis durante la revolución cultural, de la medicina acupuntural, de la anestesia acupuntural, de las demostraciones que los chinos hacían de eso para demostrarle al mundo que la cultura china por una parte era muy antigua, pero por el otro lado que era una unos elementos que podían servir en relación a combinaciones con elementos de la ciencia médica contemporánea. Entonces, se instruyeron o llegaron aquí manuales de medicina acupuntural, incluyendo una parte de ese manual con las agujas correspondientes para que el estudiante pudiera hacer sus prácticas. Esos manuales, por ejemplo, se vendieron muchísimo en la Universidad Nacional, en Estudiantes de Medicina, en Estudiantes de Medicina del Rosario. Esas manuales de medicina acupuntural sirvieron muchísimo para lo que después fue todo un movimiento acá de médicos que trabajaron medicina acupuntural en Colombia y la relacionaron con medicinas naturales que también los chinos trabajaron bastante. Entonces, aquí llegaron esos manuales y una revista que se llamaba Ciencia Chínica, que era una revista que tenía todos los análisis teóricos, exposiciones experimentales, sobre todo el trabajo de la medicina en China en ese entonces, durante el periodo de la Revolución Cultural Proletaria. También llegaron unos libros sobre Arqueología China, donde hacían toda la exposición con fotografías, con esquemas sobre cómo era el proceso de investigación arqueológica que se estaba haciendo por parte de las academias chinas en torno a la historia y el origen del proceso de la sociedad china desde cinco mil años antes hasta el momento de la Revolución Cultural Proletaria. Llegaban libros sobre la historia de la filosofía china, que no eran tampoco muchos ejemplares, que traían todos los debates sobre las diferentes escuelas filosóficas desde el periodo anterior a Confucio, Conmencio, hasta los debates que correspondían pues al periodo del Partido Econista Chino y de la Revolución Cultural Proletaria. También se trajeron desde ese entonces revistas sobre medio ambiente, sobre cómo en China durante ese periodo se hicieron los trabajos respecto a la arborización, a la defensa del agua, a la construcción, a una especie de desarrollo de lo que hoy se llama agricultura agroecológica. Entonces llegaban revistas que tenían que ver con eso, que no eran muchas tampoco, pero en todo caso sí se distribuían entre los estudiantes de agronomía, por ejemplo, o asociaciones campesinas que eran interesadas en esos temas. Y también llegaron películas, películas del periodo de la Revolución Cultural Proletaria, o sea, las famosas películas, el destacamento rojo, el destacamento rojo de mujeres, la muchacha de los caballos blancos, la toma de la montaña del tigre, etcétera. Llegaron esas películas, no eran muchas, se vendían muy rápido. Dime. Profe Miguel, bueno, por la cuestión del tiempo no podremos ampliar este primer aspecto que es el de libros, revistas y películas. Lo invito a que podamos profundizar sobre un aspecto de ellos, especialmente el relacionado con la recepción, con la asimilación en el país del folleto de Mao Zedong, intervenciones en el foro de Yenang sobre literatura y arte, en dos sentidos. En dos sentidos. El primero, un poco el contexto de esta discusión teórica, de las distintas fuerzas, si nos puede dar de pronto una idea general de cómo se daba esa discusión en el país, y si puede hacer de pronto referencia a la productividad de este discurso teórico también en el país. Bueno, el texto de Mao sobre la intervención en el foro de Yenang sobre literatura es por allá de mayo de 1942, o sea, en plena, cuando estaban en Yenang, pues, en la base de apoyo, y Mao, pues, desarrolla todo un proceso cultural en, 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 y el texto, en el caso chino, tenía que ver con la construcción del frente sobre arte literatura y el debate de, a, a, a quién debería servir ese arte, desde el punto de vista de la revolución de una democracia en ese entonces. Aquí en Colombia, cuando llegó ese folleto, había un debate muy grande en el terreno cultural. En la década del 70, en Colombia hubo un, un debate y un movimiento cultural muy grande y muy importante, que lo podemos llamar un movimiento nacional y popular, que tenía literatura, pintura, teatro estudiantil, teatro estudiantil universitario, teatro estudiantil de colegio, artes gráficas, y eso fue generando en, en el contexto de la situación de esta década, ese movimiento que aportó muchísimo a todos los procesos de la lucha de la clase obreda, del momento campesino, del momento estudiantil, de los barriales, de los estudiantes, en ese momento. Entonces resulta que hay una cita que leyó Adolfo, Rodolfo, sobre la exposición que hizo en torno al Partido Comunista Colombiano, de cómo ellos difundieron las obras de Mao Zedong en una parte donde cita Álvaro Pío Valencia, y donde decían que el, el trabajo, las obras de Mao Zedong tenían mucho que ver con la importancia del movimiento campesino y la revolución agraria acá. Pues Álvaro Pío Valencia fue uno de los que apoyó esa importante movimiento cultural en el valle, y esos dos teóricos comunistas que citó Rodolfo Mujica y Castellanos hicieron mucho trabajo en torno a ese movimiento nacional y popular. Entonces resulta que había mucha tendencia política, pues como la hay hoy, pero en esa época estaban los maoístas, estaban los ML del Partido Comunista, ML de Colombia, estaba el Moir, estaban los socialistas trotskistas, estaban los cristianos, digamos de lo que después se llamó la teología de la liberación, estaban las líneas que representaban las posiciones de los combatientes del ELN, por ejemplo, estaban obviamente también las posiciones al otro lado del espectro, o sea, posiciones a favorecer al gobierno, de la derecha, todo eso, en ese movimiento general y popular. Entonces, se llegaron tres corrientes a fortalecer ese movimiento nacional y popular aquí. Por una parte, los cubanos, con sus concepciones de arte y de teatro en específico, los brasileros y el foro de Yenán. ¿Por qué se puso el foro de Yenán en debate? Porque resulta que el debate era el teatro, la pintura, las gráficas, los folletos ilustrados. ¿Cómo deben expresarse a quién servir en Colombia? En un momento donde había mucho auge de masas y donde la ANUC, la Asociación Nacional de Historios Campesinos, era muy fuerte, donde el movimiento obrero también era muy fuerte, igual que el barrial y el movimiento universitario, por ejemplo, o el movimiento de la salud. Entonces, ¿qué sucedía? Que la lucha era por aplicar el foro de Yenán a esas condiciones. Entonces, ¿a quién servir? Pues a las masas populares colombianas. ¿A cuáles masas populares? Pues a los campesinos, por ejemplo. Y nosotros, a través de las asociaciones departamentales de historios campesinos o de las veredales o municipales, llevábamos el teatro, la música, la pintura, las artes gráficas hacia las amplias masas populares de esa época y sirvió muchísimo para fortalecer una posición democrática y popular en esa época democrática revolucionaria en la década de los 70. Entonces, resulta que el foro de Yenán entró en ese circuito de debate. Pues claro, los trotskistas, los socialistas, tenían un enfoque distinto sobre el problema del foro de Yenán, porque ellos decían que, en realidad, desde la concepción de ellos, del libro de Trotsky sobre arte y literatura, el problema principal a resolver era el de cómo enfocar el arte y la literatura, o por una parte dedicado exclusivamente a la clase obrera, o por el otro una concepción de, digamos, englobar a sectores de la burguesía. Pero hay una cosa que sí hay que decir, que en esa época habían sectores de lo que podría llamarse burguesía nacional, que también participaban en el movimiento revolucionario de esa época, y en ese movimiento nacional y popular, valga el ejemplo, la librería Tercer Mundo, que fue también muy importante, o por ejemplo, las posiciones de la revista La Nueva Prensa, que le faltó a Rodolfo en cuanto a las expresiones que aquí trajeron opiniones favorables a la Revolución China, ahí en Nueva Prensa también están. Esos sectores burgueses sirvieron mucho, apoyaron mucho, todo este proceso del movimiento nacional y popular, y por supuesto que esa posición era muy distinta a sectores de la gran burguesía o de la gran prensa, que se oponían y tenían sus propios criterios sobre cómo era la cuestión del arte y la literatura en Colombia, del arte y la literatura así en sentido amplio. Entonces había una lucha muy grande y se hacían seminarios para el debate sobre el foro de Yenán, en este caso que estoy diciendo con los socialistas. Nosotros teníamos unas diferencias con el Moir, por ejemplo, que el Moir tenía una concepción sobre el foro de Yenán más como de concebirlo en el sentido de que solamente ellos como fuerza política podían interpretarlo de manera correcta ya fuera en teatro o fuera en pintura o fuera en cine y eso digamos que restringía una concepción sobre el foro de Yenán, porque los frentes culturales de la época, que eran muy grandes entre otras cosas, no necesariamente tenían esos enfoques. En esa época estaba el FRECAL, el Frente de Literatura y Arte del PCML, donde estaba donde estaban los artistas de teatro algunos de ellos provenientes de inmigrantes españoles famosos aquí. Ahorita no recuerdo cómo es que llama el director de teatro de esa época Fausto Cabrera, correcto, Fausto Cabrera que estaba vinculado al FRECAL vinculado al Frente de Arte y Literatura del PCML de ese entonces Pero profesor Miguel, para que vayamos cerrando, qué pena con usted para que vayamos cerrando No, 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 para que termine su idea sobre este segundo punto y podamos cerrar Bueno, que el debate sobre el contenido del foro de los debates tan grandes que hubo en esa época tenía que ver con eso ¿Qué le digo? ¿A quién debería servirle el arte? ¿Y cómo debería servir ese arte? Entonces eso fue lo que generó que desde el punto de vista de la librería pues se vendiera tanto ese folleto porque no sé cómo dimensionar hoy pero llegaban desde desde el Putumayo llegaban desde el Cauca desde la Guajira compañeros obreros, compañeros campesinos y estudiantes a comprar libros a la librería y por ejemplo el foro de Yenam que fue muy pero muy leído en esa época hoy a lo mejor ni se acuerden o los estudiantes no conozcan el foro pero es importante que tengan esa ese elemento de relaciones históricas de lo que ha pasado aquí desde el punto de vista de esa historia de ese hilo sobre cómo se han desarrollado las tendencias políticas revolucionarias en este país Bueno, profesor Miguel le agradecemos su intervención quedan varias cosas allí que quizás de pronto en otro momento intentaremos profundizar clave seguir o rastrear mejor la apropiación de elementos de la medicina tradicional china específicamente en el contexto colombiano ¿no? ¿Valdría la pena ahondar e investigar sobre sobre la recepción que tuvo esta la cuestión médica en en el país ¿no? queda claro también el hecho de 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 ver como como lo reconoce Roger Chartier las librerías como como un puente ¿no? que que tienden un territorio más amplio para para la lectura para la difusión de la palabra y en este caso pues de los textos y de la literatura revolucionaria también queda por profundizar el 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 elemento de de ver las librerías como como un espacio de sociabilidad como un lugar de refugio como una trinchera como una barricada aspecto también expuesto por Álvaro Castillo Granada en su libro libro vejero donde si lo relacionamos con lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y con el papel que cumplió cinco continentes pues también vemos allí que muchos militantes digamos que aprovechaban la seguridad que ofrecía la librería para refugiarse y en cierto sentido huirle a a la represión que así es en distintos momentos se se llevaba a cabo por parte del Estado a a las fuerzas de izquierda así que bueno quedan muchos aspectos allí por por tratar pero por cuestión de tiempo vamos a dejar ahí así que profe Miguel muchas gracias bueno lo mismo y muchas gracias a todas y a todos gracias profesor Miguel también por su exposición y envidiando esa memoria lastimosamente tenemos muy poquito tiempo para preguntas no sé Ángela si de pronto pudieras destacar alguna rápido pues una que de pronto nos alcance a englobar el proceso de lo que nos ha comentado el profesor Ángela sí sí profe un segundo por bueno pues hay una serie de preguntas pues realmente por cuestiones de tiempo no podemos compartirlas todas entonces aprovechando que terminó su intervención el profesor Miguel que aparece con el nombre Alejandro entonces voy a compartirle algunas dos preguntas a él por cuestiones de tiempo y continuamos con la programación entonces la primera sería cuál hubiera sido la repercusión si la librería cinco continentes la hubieran quemado o destruido para la situación política del país esa es la primera pregunta me puede repetir la pregunta por favor claro que sí cuál hubiera sido la repercusión si la librería cinco continentes la hubieran quemado o destruido para la situación política del país pregunta la fórmula Dubán Jiménez pues le cuento que la librería como era tan famosa pues por lo menos se hubieran presentado mitines y plantones en protesta por esa actitud que se hubiera presentado en ese momento no hubo por ejemplo represión ni sobre nosotros ni sobre otras personas y colectivos que recibían material de China en un primer momento no lo hubo la policía no perseguía a los que recuperaban o iban pues a avianca a recoger los materiales chinos a esa literatura en un primer momento eso no sucedió pero en la medida en que se fue avanzando en la lucha de clases en la lucha política en las movilizaciones en el país comenzaron a aparecer actitudes de la policía contra los estudiantes o otras personas obreros o campesinos que por cualquier razón llevaban por ejemplo el pequeno informa en el bolsillo o en el bolso o un texto de Mao entonces ya la cosa se comenzó a complicar pero evidentemente que con la influencia que tenía la revista la librería cinco continentes al menos protestas de pronto hubieran aparecido listo muchísimas gracias Miguel voy a compartir una pregunta que nos escriben por el chat bueno Andrés Felipe Ortiz él dice ¿se puede decir que Enrique Posada fue un comunista en su aporte como traductor de los textos maoístas dando a conocer sus textos en la librería cinco continentes bueno mire sobre Enrique Posada solamente diría yo esto primero que era el dueño de la librería segundo él fue del staff de las traducciones de las obras escogidas de Mao Zedong junto con otros intelectuales peruanos mexicanos intelectuales pues latinoamericanos durante bastante tiempo y se puede decir de cierta manera que los textos de Mao que conocimos en español tiene mucho que ver con el trabajo de Enrique Posada y los otros intelectuales latinoamericanos es un periodo posterior al que cita Rodolfo Rodolfo habla de que los primeros textos en español fueron del 54 estos textos los primeros obras escogidas llegan en el 60 y pico acá entonces digamos que hay una no es muy lejano el tiempo pues de 1954 las primeras traducciones que vienen desde Francia hacia el partido y las traducciones que se hacen directamente en China en el staff de traductores de la oficina de lenguas extranjeras donde estaba Enrique Posada y estaban otros otros intelectuales latinoamericanos él por supuesto aportó bastante a la cultura comunista en Colombia Muchísimas gracias profesor Miguel Sí señor muy amables Aquí estamos con el puente del tiempo cuando planeamos las sesiones como que creemos que el tiempo es más largo y aquí en la charla se nos va yendo Así que Vamos a continuar pues con otro tema que pues es muy muy ameno muy interesante la persona que lo presenta un historiador de de aquí de la casa Cristian Bonilla hizo su tesis justamente analizando y estudiando esas relaciones culturales esos intercambios y nos va a presentar justamente una investigación muy fresca muy amena la China contemporánea y sus intercambios con Colombia cine y televisión entonces sería como casi para terminar esta primera parte de la sesión de hoy entonces Cristian te invito Gracias profesor Fernando gracias a toda la audiencia hoy les quiero presentar una serie de intercambios y y flujos de ida y vuelta en torno a la cuestión del cine y la televisión entre China y Colombia empezaré con un actor que es Sergio Cabrera director de cine y su padre Fausto Cabrera ya fue mencionado en esta sesión como un gestor cultural y hombre de arte y de teatro y su experiencia en China lo hace un sujeto interesante para el análisis de la relación cultural en estos dos países él estuvo durante su adolescencia y prácticamente infancia también durante la revolución cultural en China en el hotel de la amistad y junto a él su familia su hermana y su madre especialmente quienes bueno sus padres los dejaron allí solos en 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 Pekín y allí tuvieron una serie de experiencias y también una experiencia educativa se narra de manera muy detallada y muy rica literariamente por el autor Juan Gabriel Vázquez en su libro de publicación reciente 2020 Volver la Vista Atrás se trata de la experiencia de Sergio Cabrera en China y su experiencia precisamente inspira algunos de sus trabajos posteriores él después de su estancia en China se ingresó a la guerrilla colombiana específicamente al ejército popular de liberación y después de esa experiencia que fue muy dura para él y para su familia cambió mucho su perspectiva y actualmente pues intenta exponer unas ideas a través de medios violentos y creativos entonces básicamente la película que que voy a escoger de Sergio Cabrera es la estrategia del caracol de 1993 básicamente hay dos nodos por los cuales Sergio Cabrera según su propio relato habla de cómo se inspiró uno de ellos fue una historia real de 1975 cuando prácticamente se evaporó un inclinato ante la amenaza de evacuación de esta parte por parte de sus vecinos así que fue una estrategia creativa por parte de ellos y otra de las inspiraciones de Sergio Cabrera se halla en la fábula del hombre que removió las montañas una fábula que es compartida en sus obras escogidas por el presidente Mao y se trata de un hombre un viejo que le decían tonto por querer remover las montañas para poder trabajar su campo y que no le fuera destruido y para pasar también a otro pueblo y sin embargo a pesar de lo tonto que pareciera por su persistencia y la de sus hijos que se suponía que continuarían esa misión el cielo que es como esta este ente antropomórfico casi una deidad en la filosofía china les ayuda y pueden remover estas montañas esto Mao lo usa como una como una lección que para su pueblo enseña que pueden efectivamente remover las montañas del imperialismo y el feudalismo y triunfar por medio de la revolución entonces esta fábula que Sergio Cabrera escuchaba en China le inspiró para hacer este cine colombiano que estás en los cielos envía consuelos a mi corazón las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una manada de usurpadores ahí se procederá a ejecutar la operación del desalojo don Jacinto Barburen tiene aquí un plan yo creo debemos considerar los planes y las ideas se defiende con la vida que ganamos con hacer lo que usted dice nuestra dignidad su estrategia no tiene antecedentes Jacinto eso es precisamente lo que más me gusta ya quedó fijada la fecha para la diligencia de la casa Uribe si señor debo aclarar a la asamblea que aquí doña Trinidad tiene toda la razón ella tiene derecho legítimo sobre esta casa una es mejor una es mejor la asamblea la asamblea la asamblea la asamblea cae la paz alguien me va a explicar que diablo significa esto vengan a sacarnos sapos y huapos listo sumando esta experiencia particular a lo que quiero llegar es también a que los intercambios colombuchinos alrededor de la cultura y de estos intercambios entre pueblos han sido una nota constante de la relación mucho antes incluso del establecimiento de la relación diplomática en 1980 y han estado involucradas personas del arte pero también como ya se ha hablado en la exposición de activistas y campesinos además de asociaciones como la asociación de la amistad colombochina y los institutos confucio que llegaron desde 2004 esto es un esto es una esto nos lleva también a echar un poco la mirada sobre qué es lo que ha aportado el cine y la televisión china a las audiencias internacionales y por qué según lo voy a elaborar pronto se está convirtiendo en un medio importante de difusión que está llegando a tener alguna importancia en latinoamérica y en colombia básicamente históricamente se puede hablar de que el cine chino en la época republicana es decir después de la caída de la dinastía ching fue un espacio en el cual pululaban ideas revolucionarias y se debatía sobre cómo debía ser el cambio que la nueva china debía intentar proceder y estas ideas revolucionarias que hallaron su triunfo en la revolución comunista siguieron haciendo parte del discurso en el cine y este tuvo una fijación muy importante en temas políticos históricos en el triunfo de la revolución y después del periodo del maoísmo es decir con la reforma y apertura se dio una progresiva comercialización en el que el cine chino entraría en competencia con producciones extranjeras y prosperarían en la China continental algunos géneros como los géneros de artes marciales que no son de exclusiva propiedad de la China continental sino que también en Hong Kong y en Taiwán y aparte incluso en Occidente encontraron su nicho y claramente fueron muy populares y han seguido siéndolo y sin embargo este periodo después de la reforma de apertura que ocurre desde 1978 lleva que en la época de los 80 y sobre todo en los 90 hubiera una infestación por decirlo así de cine estadounidense sobre todo y en general occidental y eso generó algunas preocupaciones para el partido comunista de China y se trataba para ellos de la amenaza del imperialismo cultural occidental lo cual a lo cual se ha estado haciendo frente desde el gobierno chino con un empuje y un auge de la producción de cine nacional entonces las los pósters que ven aquí son los pósters de los seis de las seis producciones fílmicas más taquilleras en la historia de China hace algunos años el top lo conformaban producciones estadounidenses sin embargo al año 2021 las seis películas más vistas ya son de producción nacional y la última que ustedes pueden ver aquí la batalla de lago Changjing de hecho es una producción hasta ahora la más popular que habla de un conflicto la guerra de Corea en la que tropas chinas y tropas estadounidenses se enfrentaron directamente lanzada en 2021 precisamente en un momento de confrontación una nueva guerra fría como se ha llamado con Estados Unidos entonces también desde el cine ha habido la oportunidad de hacer producciones que acerquen con con culturas diferentes un ejemplo de esto es la película Yang Ni Dao Oya que están viendo en pantalla y es sobre el choque cultural que tiene cuando una familia de Pekín recibe como niñera para que enseñe inglés a su hija a una a una colombiana y se trata también un tema clásico de este tipo de películas el choque cultural y la la vida muy competitiva y muy complicada de los chinos en las grandes ciudades que intentan dar el mejor tipo de educación a sus hijos y ello incluye el aprendizaje de lenguas la ¿cómo se llama? ¿esto es piba? ¡Piba! 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 ¿estamos aquí? ¿estamos aquí? ¿estamos en China? ¿estamos en China? ¿estamos en China? ... ¿por lo que ya no? ... ... Dentro, pasando un poco más allá de esta intercambio en particular, entre las experiencias de Colombia y China, también vale la pena hablar de la industria de la televisión. Y en este sentido se ve que es una industria en crecimiento que ha visto una progresiva comercialización, sobre todo desde los 90. Y desde el año 2007, según datos, produce el mayor número de dramas de televisión. A pesar de no ser necesariamente los más populares a nivel internacional, sí tiene un mercado muy grande dentro de la propia China y dentro del este de Asia en general. Y específicamente se sirve o va detrás un poco de la popularidad en general de la televisión asiática, la llamada ola coreana y también la popularidad de los productos audiovisuales japoneses. Y en medio de ello se ha ganado un nicho pequeño pero en crecimiento. Y este crecimiento, como les digo, no ha despegado al mismo nivel que el de los coreanos o japoneses, pero ha estado muy presente y continúa en expansión. De tal modo que ningún evento así como la pandemia ni la guerra cultural también que se vive con occidente han detenido este avance. Y se trata también, como les comenté hace un poco, de dentro de casa combatir el llamado imperialismo cultural occidental y después de ello exportar unos productos para mejorar la imagen de China hacia afuera y también familiarizar a los públicos con este país y su historia. Y específicamente es muy importante este tema de la historia porque en el drama de televisión contemporáneo el tema de traje tradicional es el más usado dentro de las producciones y el más popular en general. Y también existen también obviamente dramas republicanos, modernos y contemporáneos. Y claramente es una industria que mueve mucho dinero. Ya no estamos tratando de el periodo revolucionario. Hay unas lógicas capitalistas en juego y hay una digitalización y una internacionalización del consumo. Y por lo tanto muchas de estas producciones están empezando a salir subtituladas a muchos idiomas, incluso algunas dobladas y apareciendo en las pantallas de televisión de los públicos internacionales. Y uno de estos casos es el caso del drama chino Princesa Valiente, que realizado en 2017, fue emitido por Señal Colombia en 2020 y repetido en 2021. Y se trata de un primer ejemplo, según he encontrado, de transmisión de la televisión china en Colombia. Se trata de una novela de internet y hace parte, como les he dicho, de un movimiento de auge de la popularidad de los productos culturales asiáticos, entre los cuales están los productos del sureste asiático y de Turquía, además de los del este de Asia. Y además es curioso también porque existe, no solo en Señal Colombia, a través de este drama de televisión, sino en general desde RTBC, que es el sistema de medios que controla Señal Colombia, un acercamiento formal con China, a través de concursos, a través de eventos. Y esto está, pues, en línea con el aumento de las relaciones, el acercamiento de las relaciones formales entre Colombia y China, que ya son socios económicos de gran magnitud, casi amenazando con desplazar el primer lugar que siempre ha tenido Estados Unidos. ¿Crees que Chu ganará su lucha? La serie china que conquistó a los colombianos está en su recta final. No te pierdas el desenlace de esta apasionante historia. Últimos capítulos de Princesa Valiente, lunes a viernes, 8 de la noche, por Señal Colombia. Listo, muchísimas gracias. Esto es todo por ahora en cuanto a Cine y Televisión. Muchas gracias a nuestro invitado, Cristian. Entonces, vamos a proceder, respetando el orden del día, a socializar algunas de las preguntas que nos han compartido por el momento. Bueno, aprovechando que cierra su intervención, Cristian, pues, voy a compartirle una de las preguntas que nos han hecho llegar los estudiantes y las estudiantes a través de nuestro formulario. Esta pregunta la formula, Gustavo Adolfo López Arteaga, y dice ¿A pesar de que la comercialización del cine chino y todo esto, y todo lo que es a esto respecta, usted cree que sigue teniendo su valor cultural, sigue teniendo valor cultural con el que fue creado, o por el contrario, se adoptó totalmente al mercado oriental, dejando gran parte de sus raíces atrás? Yo podría decir que el valor cultural siempre es algo que ha estado ahí y las estrategias de mercados es algo que atraviesa también la producción. Me explico. China en los últimos años ha tenido una política de rescate de tradiciones filosóficas, históricas, y entonces este tipo de herencia cultural milenaria, de la que todos estamos muy enterados, es algo que primero vende y que también fascina a públicos tanto dentro de China como fuera de ella. Y en ese caso no se puede decir que se haya perdido esa matriz cultural, sino que está siendo explotada en unas ocasiones de manera muy hábil y en otras ocasiones no tanto, porque las lógicas del capitalismo a veces implican una sobre comercialización de las cosas. Y en ese sentido, y en ese sentido, lo que funciona, lo que vende es repetido, y ese tipo de repetición deviene en monotonía y en unas producciones a veces mediocres, que es algo que también ocurre. Y sin embargo, pues, existe la clara diferencia con la manera de abordar la cultura china respecto al periodo revolucionario, y es que en las producciones actuales comerciales, la mayoría de veces ya no existe ese tipo de función política directa, la mayoría de las veces porque hay excepciones y el cine propiciado o patrocinado por el Estado sigue siendo muy popular, y sigue teniendo el tema político una fuerte influencia. Pero como les digo, no se trata de hacer un juicio de si se ha perdido, si se está explotando bien esta cuestión cultural, porque los resultados, como ya les compartí, son mixtos. Listo, muchísimas gracias. También por nuestro canal de YouTube nos estaban preguntando por la posibilidad de conseguir el material, es decir, de poder ubicar las películas, si el material cinematográfico, entonces sí, de pronto existe la posibilidad de que les compartas a los estudiantes alguna, sobre alguna página de internet o alguna, sí, algún lugar en donde se pueda encontrar fácilmente esa información. Si es posible, lo puedes escribir en el chat, sí, pues les compartirá la presentación que tienen, que usé acá por el Classroom, ahí van a estar los nombres exactos de las películas que cité, de ahí pueden buscarlas y aparecen pues en Google, algunas películas están en YouTube y algunas series de televisión incluso están en YouTube porque la cuestión de derechos de autor es diferente y a diferencia de muchos países, entonces pues YouTube es una fuente muy importante de películas y series y en los comentarios también aparecen algunas fuentes como Viki o incluso otras un poco piratas que también pues hacen parte de cómo se mira televisión hoy en día. Gracias, Cristian. ¿Pueden jugar un papel decisivo en la posición que pueda asumir Occidente con China en términos económicos? Voy a repetirla mientras el profe abre su micrófono. De acuerdo con su planteamiento introductorio en la sesión del día de hoy, el contexto político actual, durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, considera usted que la relación política entre Rusia y China puede jugar un papel decisivo en la posición que pueda asumir Occidente con China en términos económicos. Y esta pregunta se la formulan a Miguel, al profesor Miguel. No sé si el profe Miguel no se está escuchando. Yo tengo como dudas en eso. Pues podríamos avanzar con otras que hay unas muy interesantes que le habían hecho a Cristian entonces, mientras tanto no te parece. Pues yo vi algunas aquí en el chat, yo no tengo acceso a ese documento. Pero no sé, Cristian, si nos cuentas también sobre ese día del soft power y cómo esas novelas y estas series, pues obviamente se identifican con esta noción. No sé si tú nos puedes contar un poquito más sobre eso, Cristian. Lo del cine, lo de la televisión, lo de las novelas, todo esto, además de algo que voy a compartirles un poco después que es cuestiones de deporte, se inscriben, pues teóricamente se suelen analizar bajo la óptica del concepto de soft power, poder blando que se, que lo acuñó un señor Joseph Nieves, estadounidense él. Y para, pues para no repetirme con lo que voy a hablar al final, les adelanto que específicamente tiene que ver el aumento de esta capacidad de ir buscando la atención y de la mente, de la sensibilidad de las personas, muy de la mano con el crecimiento de China en términos económicos y políticos. Y entonces, en este sentido, se esperaría o acaba de esperar que en futuro este poder blando aumente y sin embargo hay que hacer la salvedad de que hay países con mucho menos músculo financiero o político como Corea del Sur que producen de forma no más masiva, pero sí más efectiva. Y esto, pues, es un contraejemplo y no quiere decir tampoco que entre más poderosos de un país, que es más influyente en términos culturales, vaya a serlo. Pero yo creo que a pesar de los obstáculos que encuentra la República Popular China para ir por ese poder blando, este ha ido emergiendo y es posible que veamos mucho más de esto en el futuro. Y aunque no está garantizado que haya un desplazamiento de las producciones que ya son dominantes, sino simplemente un mundo más multipolar incluso en los aspectos culturales. Buenísimo, Cristian. De verdad, lo digo, muy interesante toda la investigación que se ha adelantado. Además, creo que en un rato va a volver a, como les estaba diciendo, va a profundizar un poco más lo que está señalando. Pues entonces yo los invito y las invito a que tomen un breve descanso y regresaremos en 10 minutos. Más o menos eso. ¿Cómo estamos de tiempo, Ángela, en este momento? De acuerdo al cronograma. Estamos bien, profesor. Apenas. ¿A las 7 y 20 que volvamos? Sí, puede ser. Listo. 7 y 20 entonces, porque todavía quedan varias presentaciones, exposiciones, y queremos pues conversar lógicamente con ustedes. Bueno, entonces en unos 10 minutos. Gracias. Ya nos vemos. Gracias. 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 Bien. Bueno, muchas gracias. Terminamos aquí esta, este receso con la música de Chuyang, que creo que también es muy importante para todo lo que estamos viendo, ¿no? Un poco de rock chino de 1986-87. Bueno, continuamos entonces con la exposición, con lo que se ha planeado. Rodolfo, nuevamente, te cedo la palabra para que continúes entonces. Gracias. Sí, buenas tardes. ¿Confirmó audio, por favor? Confirmo audio. Bien. ¡Ch 지난! Y pedir el favor de que nos están viendo y escuchando. Ahorita vamos a hacer una presentación en voz de un protagonista militante maoísta de los años 90 e investigador, historiador de la Universidad Nacional en su grado de maestría, doctor en historia también. El profesor Frank Molano, quien en el año 2004, 10 años después de que el profe Mediófilo Medina se llamaba a estudiar estas corrientes marginales en la historia, maoísmo, trotskismo, hace una investigación titulada El imaginario maoísta 1965-1982, las mentalidades revolucionarias de la izquierda colombiana. Entonces, con el profe Frank Molano vamos a trabajar dos momentos. En el primer momento vamos a indagar por las lecturas que se hacían desde Colombia y América en relación con la restauración que se estaba dando en China después de la muerte de Mao Zedong. Vamos a, yo le doy la palabra al profe Frank Molano, una vez presente estas fuentes que quiero compartirles a ustedes. El periódico Nueva Democracia salió en Colombia de un grupo llamado La Liga Marxista Leninista de Colombia, que en 1976 pues hacía este pronunciamiento de saludo a China frente a la muerte de Mao Zedong en el 75. Para el año 2007, el llamado era Viva el máximo Leninismo, pensamiento Mao Zedong en 1977, donde aquí en una nota periodística hablan del Congreso número 11, que se había hecho en China, y decían ellos que este congreso entre el 12 y el 18 de agosto era muy significativo para el proletariado en general y para el proletariado del pueblo colombiano. En 1977, un año después de la muerte de Mao Zedong, y evidencia un proceso de transición de la comprensión de lo que estaba pasando en China, porque tres años después, en los años 80, el mismo periódico Nueva Democracia habla de, hace una revisión, reincrime las resoluciones del noveno que se escribió por esa razón, de las notas periodísticas. Hace cinco años falleció el camarada Mao Zedong, el más grande marxista leninista de nuestra época, Durante este lapso, los revisionistas encabezados por Deng Xiaoping han lanzado una campaña en contra de su pensamiento y de su obra, de Mao Zedong. Entonces, ahí ya hay una lectura diferente frente a lo que estaba pasando en China y las implicaciones de la dirigencia encabezada de Deng Xiaoping y toda su propuesta que se conoció y se conoce como las cuatro modernizaciones. Entonces, con esto, el periódico Alborada Comunista del Grupo Comunista Revolucionario de Colombia en los años 80, se titula acá, Xi'an Xin, impetuosos baluartes proletarios, Xi'an y Xi'an. Está hablando dos grandes dirigentes de lo que se conoce en su momento como la banda de los cuatro de China, así se le llamó, que eran los seguidores de la línea de Mao Zedong, que ya para los años 83 estaban siendo juzgados en China. Por eso sale esta resolución en 1984, donde hablan de mensaje a Xi'an Xin y Xi'an 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 y Xi'an. Y la lectura en Colombia de este proceso era que ya se había configurado una restauración en el Semi-Particle Comunista de China. Profesor Fran, tiene la palabra para que nos comente cómo se leyó este proceso desde su experiencia y desde lo que se sabe de sus investigaciones en los años 80 y 90. Gracias, Rodolfo. Muy buenas noches a las personas que organizan la cátedra, también un saludo fraternal a las personas que siguen la cátedra igualmente. Quisiera decirle que a veces suelen verse estas condiciones internacionales como ajenas, como he hablado con gente que se burla, se dividieron en Colombia por los debates en China. Pero es una visión demasiado, digamos, nacionalista y localista, ¿no? Y se supone que es un mundo desconectado, ¿no? Lo que la historia global por lo menos nos enseña es que los flujos, los intercambios, las conexiones, los diálogos han estado a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, no habría que ver estos, así como el debate de hoy, ¿no? Hoy el debate que hubo estos meses, teme sobre si apoyamos o no, quienes apoyan a Rusia, quienes condenan la invasión a Ucrania. No solamente es un debate de farándula, sino que tiene que ver con concepciones políticas, posicionamientos ético-políticos. Entonces, en ese marco más de la ciencia política habría que pensar también qué es lo que hace y por qué era tan importante estos posicionamientos. Entonces, estamos, como lo dice Rodolfo, finalizando la década del 70, ha muerto Mao Zedong. Hay una lucha interna en el Partido Comunista Chino. No todos los maoístas en el mundo, en Colombia, tuvieron como claridad, de hecho van a pasar casi cuatro años para que se despeje el panorama de qué está pasando en China. Y si sigamos la fuente que nos muestra Rodolfo, que evidencia, hubo un sector de maoístas en Colombia, por ejemplo, la Liga ML y después el Grupo Comunista Revolucionario, que van a considerar que en China se dio una restauración capitalista, que el nuevo presidente del partido, el nuevo secretario general, el presidente de la República, Tencia Opin, es un tipo de restauración capitalista y que formalmente China es comunista, pero esencialmente el modelo económico gira hacia la concentración de capital en alianza con la inversión extranjera y la aparición de una nueva burguesía dentro del Partido Comunista. Y entonces, no todos los maoístas en Colombia tuvieron esas lecturas. Si leemos, por ejemplo, Tribuna Roja del Moir de la misma época, el Moir nunca tuvo una postura sobre lo que pasaba en China. Mantuvo relaciones con el Partido Comunista, pero hubo otros sectores maoístas que consideraron, efectivamente allí se había dado un cambio. Y esta lectura está asociada también a la necesidad de crear identidades políticas, distinciones políticas. Al fin y al cabo, la lucha política es eso, ¿no? Por eso nos diferenciamos y nos unimos y buscamos identidades, pero también construimos identidades políticas que permitan consolidar proyectos y propuestas. Entonces, para finales del 70 y comienzos del 80, un sello distintivo en las pugnas entre los maoístas en todo el mundo, no es un caso colombiano. De hecho, luego se van a unificar, van a haber procesos de intercambios entre los maoístas, Estados Unidos, de Europa, de África, de Medio Oriente, incluso de Rusia, maoístas de Rusia, de varios países de América Latina, que coinciden en que China ya no es un país socialista, como también van a decir, no es socialista la Unión Soviética. Hay un... el capitalismo ha triunfado allá y necesitamos avanzar en el proceso revolucionario, porque ya hemos perdido estos dos faros de la Revolución Proletaria Mundial, la Rusia y luego China, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que habría que leer estas fuentes que nos presentan, ¿no? De hecho, la Liga va a diluirse hacia el 82, 83, y un sector de la Liga, un sector con otros militantes, hombres y mujeres, van a formar el Grupo Comunista Revolucionario. Y su vocero, en términos de difusión, va a ser justamente este periódico que nos mostraba, llamado Alborada Comunista, que va a tener como sello distintivo ese. Recuerdo que yo estaba terminando, para esa época, estaba tal vez empezando mi licenciatura en sociales en la Universidad Pedagógica, pero cuando iba a la Nacional, estaban los murales de los guardias rojos en las diferentes facultades, ¿no? Y aparecía la imagen, para uno era ajeno, ¿quién es Chan Chin? ¿Quiénes son la banda de los cuatro? ¿Tiene que ver esto con el mundo? Y en ese contexto, esos debates, quizá para muchas personas como lejanas, pero para quienes estaban en la dinámica de la política, eran usuales y eran además marcas distintivas y procesos de configuración de identidades políticas. Entonces, en ese contexto en que se van configurando unas posturas de entendimiento de lo que estaba pasando en China, alrededor del mundo se agrupan los partidos y sale la revista Un mundo que ganó. Tenemos una descripción de ella. ¿Qué lectura hace de esta revista en este contexto de reunificación y claridad frente a lo que está pasando en China? Yo creo que, y lo recuerdo mucho porque por un mundo que ganar fue el que me dice Militante Maoista. Yo la conseguí por allá en el año 83, el primer número que pude conseguir en la librería panamericana que todavía está en la 72 con 15. ¿Y qué descubrí con el mundo que ganar? Creo que para mucha gente en el mundo también fue esto, porque se trataba de un... Aún no existe el Internet. Y quienes teníamos inquietudes políticas en la década del 70, tratábamos de entender el mundo y no nos convencían ni la televisión colombiana ni la prensa colombiana oficial, ¿no? Y quienes teníamos también debates con el Partido Comunista y la Juventud Comunista y con el Moir, pues buscábamos otras fuentes de información, entre ellas intentar sintonizar Radio Tirana, a veces Radio Habana Cuba, los radios de la casa que nos prestaban, pero cuando podíamos hacerlo, no existía el Internet, no fluía, pues como fluyó hoy la información global y que existiera una revista que además era traducida casi en 25 idiomas y en Colombia justamente un equipo de traductores maoístas, militantes maoístas, en colaboración con los productos de la revista que se generaba entre Inglaterra y Estados Unidos, y los maoístas de Inglaterra y Estados Unidos la traducían, la producían en inglés, pero había equipos que para América Latina lo hacía un equipo colombiano, en una editorial que se llamaba una editorial pequeñita y poco conocida, Asir Editores. Igualmente había la traducción al árabe, la traducción al portugués, la traducción al italiano, al francés, la traducción. Recuerdo que alguna vez en un primero de mayo se colgó en la plaza de Bolívar los comunicados, además tenía un nombre hermoso, ¿no? Un mundo que ganar, la famosa frase del marxismo del siglo XIX. Entonces, recuerdo que se colgó el comunicado de Un mundo que ganar en 25 idiomas en toda la plaza, pues, que no entendía idiomas, veía en árabe, veía en portugués, en inglés, en francés, en italiano, en chino, en japonés, en español, en farsí, en diferentes idiomas, porque era un esfuerzo internacionalista en la que circulaba noticias y análisis de eso que estamos diciendo de estos maoístas, que esos núcleos maoístas en diferentes partes del mundo, algunos partidos, otros colectivos, otros grupos, es decir, no estructuras tan grandes, que compartían y que estaban construyendo una identidad internacionalista en torno a su lectura del maoísmo, ¿no? La revista va a jugar un papel clave porque va a difundir por ahí qué está pasando en la India, qué está pasando en las luchas obreras en Francia, en las luchas contra el neoliberalismo en Italia, qué pasa en Estados Unidos, el conocer que había movimientos sociales, movimientos rebusnarios en las entrañas de la bestia, resultaba muy atrayente. Entonces la revista jugó un papel también de difusión importantísimo, pero también por ahí circulaban las polémicas en el movimiento maoísta internacional. Justamente se va a agrupar luego, va a ser la revista, la expresión de algo que se llamó el movimiento revolucionario internacionalista. Cuando uno mira la revista encuentra ahí las casi 30, 35 organizaciones de diferentes partes del mundo que harían parte de este movimiento y que tenían como órgano de discusión y difusión esta revista, Un Mundo que hay ganar, ¿no? Sí, el profesor es que eso ya nos permite conectarnos con la década del 90, porque uno de los partidos que perteneció a ese movimiento revolucionario internacionalista fue el Partido Comunista del Perú. Y este partido pues entabló una guerra popular prolongada en el Perú, leyendo el modelo revolucionario chino. Ya China en ese momento no era un referente para estos movimientos, pero sí lo era la experiencia revolucionaria de Mao Zedong. Entonces entramos a esa segunda parte, profe, sobre cómo la lucha armada Maoista en sendero luminoso en el Perú era leída desde acá y qué lecturas hacían de la experiencia revolucionaria china. Permítame, compartimos un video de esto que pasaba en el Perú en los años 80, 90, en los 90. ¿Confirmamos si se escucha? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Las gracias! ¡Vamos! Gracias. 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 Bueno, sí que, profesor, ahorita podemos ampliar con su intervención. Quiero mostrarle estos chanteles que hacen parte de las cuentas que tenemos de ese periodo. Para darle la palabra al profesor Fernando. ¿Cómo se leía ese modelo revolucionario china, profesor, en Perú principalmente y cómo se leía en Colombia? Bueno, hay que recordar que el sector, los sectores maoístas, a diferencia del otro sector maoísta colombiano que es el Moir, para los 80 éramos abstencionistas. Entonces, considerábamos que las elecciones no eran sino una estrategia burguesa y que no había que participar, porque efectivamente la única posibilidad de transformar la sociedad colombiana era la revolución armada. O sea, una herencia, pues, del pensamiento de Lenin, de Mao. Y, claro, en ese momento los maoístas están mirando el mundo, donde están las luchas populares. Los maoístas colombianos, que no pertenecían al Moir, tenían una lectura muy crítica de las guerrillas colombianas, ¿no? El ELN, de la FARC, del EPL, pese a que el EPL fue en sus primeros cinco años maoísta. Luego cambió, no vamos a hablar de eso. Entonces, en la perspectiva maoísta, siguiendo la lectura de lo que pasa en China, pues, el diagnóstico de país que teníamos en la década de los 80 y de los 90, era que estas sociedades eran sociedades que llamábamos semifeudales, con escaso desarrollo del capitalismo, en donde el centro de las luchas revolucionarias en las zonas rurales, donde podía construirse en las zonas rurales, que no estaban controladas como las grandes ciudades por el espiejo Estado, era posible construir bases de apoyo en la lectura que se tenía de lo que pasó en China en la Revolución China. Esos soviets que crearon lo que llamaban poderes populares, repúblicas populares, antes de conquistar el poder en el 49 por Armado Oceano. Entonces, desde esa mirada, ¿qué tenemos en América Latina? Lo que conocíamos del Perú en la década de los 80 y en los 90, una revolución maoísta que era muy distinta tanto a lo que pasaba en El Salvador, o por lo menos eso creíamos, ¿no?, a lo que pasaba en Colombia. Entre otras cosas, porque compartíamos con ellos su rechazo a modalidades insurgentes como el secuestro, había una postura contra el secuestro, porque se consideraba que el secuestro no solamente era una forma de violencia antiética, sino que fundamentalmente no conducía, no permitía más bien a los terratenientes cobrarles su propiedad en una forma de impuesto para que siguieran siendo terratenientes. Y entonces, esa era la lectura que teníamos del secuestro. Y veíamos que en Perú no existía eso, que en Perú existía una revolución auténtica que seguía, que aplicaba en los Andes la experiencia, que recreaba en los Andes la experiencia china. Claro, sobre eso podríamos discutir la lectura que teníamos y lo que pasó, y luego lo que va a ocurrir con la derrota de Sendero en la década de los 90. Pero para ese momento era el modelo, es decir, las fuerzas revolucionarias se construyen en el campo, se crean bases de apoyo y desde el campo se cercan las ciudades y finalmente se toman las ciudades. Esa mirada era la que teníamos. Por esa razón, el imaginario que se tenía era el modelo peruano de revolución es el modelo que hay que universalizar. Así como se universalizó la vía de octubre leninista y luego la vía revolucionaria china del 49, entonces desde América Latina quienes compartíamos esta lectura de que había caído el socialismo en Rusia y en China y que era necesario crear un nuevo proyecto revolucionario global y que el foco de ese, bueno, foco es una palabra muy complicada para los maoistas porque se asocia al planteamiento foquista de Guevara, sino que había que construir bases populares que tomaran el poder y que desmontaran el poder tanto del gamonalismo como de los terratenientes mediante la insurrección armada en las zonas rurales. Y que esa era la vía. Y en ese sentido, desde ahí se leía a Mao y por eso se rechazaba al partido comunista chino después de la muerte de Mao, porque consideraban ellos que Mao se equivocó que hizo un exceso revolucionario, todo este debate ideológico-político. Pero lo que muestra el documental, es un documental que hay que decirlo, es producido por dos cineastas, uno colombiano, de Sid Campos, el mismo que produjo El Baile Rojo, ¿cierto? Y que produjo justo con Marc de Beaufort, un productor inglés, francés creo, produjeron también esta serie, este documental sobre los expedientes secretos de Pablo Escobar, más reciente, como en el 2008. Está en el 92, esta pieza, y la hacen, esto la hacen este cineasta, Sid Campos, profesor antropólogo de la Universidad de los Andes, y Marty Beaufort, un cineasta, y la van a presentar en un canal de la televisión pública inglesa en el Canal 4, que es algo así como a escala nuestra vendría a ser un poco la RTBC, ¿no? La televisión pública, que es fundamentalmente es una concepción no de Estado, sino que pública, porque no, a diferencia de la RTBC colombiana, que es del Estado, y más o menos del Estado del gobierno, del gobierno de Curno, esa concepción de televisión pública es que se alimenta del cine independiente, y la producción independiente, y entonces el Canal 4 en Inglaterra difundió, y el trabajo de Sid Campos, no de Sid Campos, y Beaufort, circuló por el mundo, y entonces fue, como digo, no existía internet, fue el tránsito, además, en la difusión de las ideas, del proyector de diapositivas, de los 80, al Betamax, y al VHS, que nos permitía presentar en los sindicatos, en los barrios populares, en las comunidades en donde se tenía trabajo político, el video, con la expectativa de que se estaba creando, y constituimos en el mundo, de hecho, el documental lo reproduce el Comité de Apoyo a la Revolución Peruana de Inglaterra, y aquí en Colombia construimos el Comité de Apoyo a la Revolución Peruana. Hay que decir, también hay maoristas en Perú que no compartían las tesis de sendero, en tal que allá los maoristas tenían diferentes divisiones y posturas, pero así como la revista, este tipo de documentales van a ser importantes para el periodo, sobre todo la primera mitad de la década de los novios. Vale, profesor, muchas gracias. Entonces, según nuestro cronograma, nosotros entramos en este momento en una sesión de preguntas, entonces yo voy a tomarme el atrevimiento de hacer una primera pregunta, y ahorita la compañera coordinadora nos colabora con el resto de preguntas, e inclusive saber si el profe puede contestar la pregunta que habían dejado para el profe Miguel, ahorita se la pueden recordar. Yo creo que su maestra la puede contestar. Pero quiero hacer esta pregunta ya en esta fase. Profe, las repercusiones de lo que pasó con la captura de la maestra de Guzmán, del presidente del Partido Comunista de Perú, era lo que se estaba pegando aquí en Colombia, sabiendo que Perú era un referente, y era quien estaba leyendo la experiencia de China, pero es capturado el directivo y la revolución, digamos, fracaso. Las repercusiones de esa situación política. Esto fue, digamos, para nosotros en el año 93, también difícil de asimilar para los maoístas, como llamamos la revolución peruana, y obviamente para los revolucionarios peruanos que seguían a Abimael, gente Gonzalo, como lo llamábamos hasta este año que falleció en cárcel. Pero creo que esa experiencia, esa derrota de la guerra popular, va a servirle muchísimo también para replantear la lectura que se tenía sobre las posibilidades y los caminos revolucionarios, y es decir, porque sí hubo un sesgo poco crítico, una lectura poco crítica de la experiencia peruana, casi que se podía aplicar mecánicamente en Colombia, y no comprendíamos, por ejemplo, el factor étnico peruano, o sea, esta tensión todavía fuerte entre la sierra y la costa, que pueden explicar, no justificar, pero explicar la presencia de Sendero Luminoso, su fuerza en los Andes peruanos, y sobre todo en la juventud popular andina, ahí hay unos factores de orden cultural que no podíamos leer, entonces, cuando se viene el debate de qué pasó, me parece que lo que nos permite a muchos maoístas en el mundo es también, bueno, además se me dio una discusión muy grande, mirar que los procesos de transformación social, si bien están conectados y dialogan globalmente, tienen unas bases, unas estructuras afincadas en realidades y en contextos que no pueden ser transmisibles tan fácilmente, pueden comunicarse pero no pueden ser reproducidos, hay ciertas especificidades, y esto, este fue lo que va a pasar a partir de la captura de David Mael, dentro del mismo Partido Comunista del Perú, porque se van a dividir unos que van a decir que hay que mantener la guerra, Gonzalo y una parte del Comité Central que dicen que hay que hacer un proceso de negociación política para salvar el partido, para crear una nueva condición y una transición hacia la política política, por esa vía de la derrota militar, pero que tiene que ver con elementos de la, y esa lectura aquí también en el mundo, para, por ejemplo, los últimos números de la revista Mundo que Ganar están dedicados a esta discusión, ¿no?, porque va a aparecer un maoísmo triunfante, una revolución maoísta que triunfa a finalizar el siglo XX en Nepal, entonces Nepal va a llegar producto del acuerdo de paz entre los maoístas y la monarquía, el gobierno de transición en Nepal va a ascender, va a haber la primera presidencia maoísta, bueno, que no vamos a hablar de eso porque tiene que ver con otros asuntos, pero todos esos factores van a estar ahí, se desencadenan después de lo que pasa con Perú, y obviamente una relectura, y yo creo que vale la pena históricamente hacerla, de que fue lo que posibilitó el triunfo de la revolución china, quizá teníamos una lectura demasiado reducida de que esta frase de cercar las ciudades desde el campo era transferible y era reproducible en cualquier contexto, y efectivamente, como alguien decía al inicio, esto no permitía también reconocer el grado de urbanización después de los 70 y de los 80, el carácter de la formación social de estos países, donde esta mirada como que era lo fundamental de la experiencia china se empieza a releer, si lo clave es el escenario geográfico principal del desarrollo de la guerra o los factores sociales, políticos, ideológicos que están en la base, pero eso fue lo que abrió esta crisis derivada de la detención de Abimael Guzmán. Bueno, yo aprovecho para leer nuevamente la pregunta que había compartido hace un momento, pero que no pudo ser respondida, porque Miguel, infortunadamente, no nos puede seguir acompañando, aprovecho, pues también, que el profesor Frank interviene y que tiene conocimiento en el tema para compartir la pregunta que tal vez él pueda responderla. La pregunta la formuló César Amesquita y dice lo siguiente, de acuerdo a su planteamiento introductorio en la sesión y al contexto político actual durante el conflicto que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, ¿considera usted que la relación política entre Rusia y China puede jugar un papel decisivo en una posición que puede asumir Occidente con China en términos económicos? No, interesante la pregunta, ¿cierto? También como leemos a China hoy, y yo creo que es un poder económico indiscutible, tiene una agenda, lo que llaman en geopolítica la agenda maestra que tiene todo proyecto que aspira a la globalización. Entonces, la agenda china siempre ha sido tener una presencia global y sobre todo de carácter comercial más que política e ideológica, ¿no? De hecho, su presencia en el mundo, a diferencia de la presencia de los imperios anteriores, el inglés, el español o el norteamericano, no es cambiar los sistemas políticos, ideológicos, culturales, y imponer la americanización de África o del Medio Oriente, o la cristiandad como el modelo cultural del Imperio Español, ¿no? Los chinos históricamente han tenido relaciones comerciales fundamentalmente y hoy día son el poder económico fundamental y la agenda del último congreso del Partido Comunista Chino es definir en 10 años, 20 años, definir las claves globales, tecnológicas, y sobre todo tecnológicas y comerciales del mundo. Transitemos, por ejemplo, de Microsoft a las plataformas y los programas chinos, ¿no? Esa es la apuesta en la que están. Ya aprendieron de Occidente y bueno. Y en eso tienen la temporalidad china. Es interesante porque es el largo, la larga duración, ¿no? Ellos no piensan a 10, 20 años, sino a planes, a largo plazo. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, sí hay una crisis, un declive del proyecto norteamericano, como por ejemplo, y en su crisis ve como una amenaza tanto a Rusia como a China. Y quizá más que a Rusia, estratégicamente la amenaza principal para estas potencias occidentales es China. Y de hecho, están haciendo un pulso. Si se dan cuenta, China ha sido muy cautelosa frente al conflicto con Ucrania, ¿no? Recién se invadió, entonces se dijo en Occidente que ya iban a invadir a Taiwán y que China iba a mover, ¿no? China no hizo nada de eso. Porque China tiene un plan estratégico a muy largo plazo. Que va más allá del presidente actual y que va más allá de los mandatarios, sino que es un proyecto geopolítico de presencia mundial. Es muy distinta a su proyecto imperial, si se quiere, su capitalismo enraizado en su tradición cultural a la lógica devastadora, agresiva norteamericana, ¿no? Entonces, creo yo que lo que nos muestra el conflicto de Ucrania es también la caudal de la China en el marco de una apuesta de largo plazo. Quería responder con eso la pregunta. Bueno, profesor Frank Molano, muchísimas gracias por su exposición. Nos gustaría escuchar un poquito más siempre que vamos con ganas de que las intervenciones sean más largas. Pero por ahora dejamos entonces este tema y regresamos a lo que Cristian nos había comentado cuando hizo su presentación. Y vamos a ver también una parte de su investigación a través de esto, de esas relaciones que se pueden entablar a través del deporte. Cristian. Muchas gracias. Continuando, les quiero pedir que fijen la mirada sobre las imágenes que deberían estar viendo en las diapositivas. El primero es una ficha promocional para un partido entre la selección de Colombia y la selección de la República Popular China realizado en 1978. Este fue un evento organizado por actores de la sociedad civil en Colombia, incluyendo la recién nacida Asociación de la Amistad Colombia-China y viene enmarcada dentro de un proceso histórico de búsqueda de apertura de relaciones diplomáticas. Recordemos que después del triunfo de la Revolución China en 1949, las relaciones diplomáticas de Colombia continuaron siendo con la República de China con capital desde entonces en Taipei. Y, sin embargo, en la década de 1970 estaba surgiendo un clima internacional de reconocimiento de la República Popular China que se inició con unos acercamientos entre China y Estados Unidos y también con la aceptación de China dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Este proceso también fue catapultado por algo que se llama la diplomacia del ping-pong, muy famosa por ser una de las maneras más mediáticas a través de las cuales se sabe que empezaron a acercarse los chinos y los estadounidenses en la década de 1970 entonces a raíz de estos amistosos de ping-pong entre norteamericanos y chinos pudo fraguarse una relación detrás de las cortinas entre gente de la diplomacia oficial y así fue como se arregló una reunión entre el presidente estadounidense Richard Nixon y el presidente Mao y a raíz de estos acercamientos pues primero fue posible una aceptación más de la República Popular China a nivel internacional y también se sintieron los líderes latinoamericanos como sin un obstáculo o sin problemas desde Estados Unidos para empezar a ellos a tener relaciones diplomáticas con la China continental que requirieron por parte de Colombia y los demás que abrieron relaciones diplomáticas con la China popular romper las relaciones con la República de China en Taiwán y esto básicamente es el inicio de bueno no el inicio sino también representa una continuidad histórica con intercambios que se producen a través del deporte y también con una estrategia muy visible de parte del gobierno chino por impulsar el deporte como medio también de hacerle publicidad a su propio país en este sentido uno de los aspectos en los que esto se ha evidenciado es en el fútbol que por lo menos durante la década pasada no sabemos a futuro porque las cosas están cambiando ha habido una ha habido una gran cantidad de inversiones inversiones que han llevado talento deportivo al fútbol chino de Latinoamérica y de Europa también pero sobre todo de América del Sur entonces algunos futbolistas colombianos han estado involucrados en este proceso y un ejemplo que les puedo presentar es el caso de Giovanni Moreno que jugó en el Shanghai Shanghai desde 2012 hasta el año pasado y me parece interesante este episodio porque también representa este tipo de intercambios de persona a persona que pues aunque han cambiado de signo siguen produciéndose entre Colombia y la República Popular de China entonces en el caso de Giovanni Moreno él fue un futbolista más bien exitoso en su paso por su club y pues a su nombre se creó una fundación que en tiempos de necesidad apoyó al país y me refiero al momento del primer brote de COVID-19 que ocurrió en Wuhan en enero de 2000 bueno desde 2019 pero sobre todo en enero de 2020 y la fundación de Giovanni Moreno hizo llegar algunas ayudas a Wuhan a raíz de lo cual pues agradecemos los trabajadores de la salud y sus fans también entonces este este tipo de acercamientos que tiene lugar entre personas y que parecieran ser digamos una cuestión microscópica en el sentido global de la historia en realidad tiene significación en el sentido de que hacen un proceso hacen parte de un proceso grande un proceso en el que China ha invertido en no solo en sus infraestructuras sino también en infraestructura específicamente deportiva y no solo en infraestructura deportiva sino también en talento deportivo lo cual se vio pues muy evidenciado en en la grandiosidad con la que se realizaron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y también en en el cambio que de 2008 a 2022 fue mostrando en el mundo la sociedad china hasta realizar los Juegos Olímpicos de Invierno y me refiero a que para China los Juegos Olímpicos de Invierno aunque han sido tradicionalmente patrimonio de las naciones con nieve de las naciones del norte de las naciones incluso Europa Estados Unidos el que llamamos Occidente digamos que ha irrumpido hasta el momento de manera exitosa en ese espacio y se puede decir que ha sido así por el hecho de que se ha popularizado pues a raíz de estos Juegos que acaban de pasar los deportes de invierno en el país y pues China ha logrado un lugar dentro de esas potencias deportivas lo cual te es muy grande también los Juegos de verano y también como plataforma son una muestra de la de la formulación política de China en cuanto a lo internacional que es la política de un futuro compartido para la humanidad formulada por Xi Jinping y que haya un eco en el lema de los Juegos Olímpicos juntos por un futuro compartido A raíz de 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 estos Juegos pues nos surge la 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 pregunta de de qué intencionalidad tienen o qué o qué está pasando también históricamente que hace posible que se dé un proceso de expansión de China en cuanto a los deportes en el gráfico que les estoy señalando en la parte superior se ve el número de medallas que ha obtenido la delegación china en los Juegos Olímpicos de verano entonces se puede ver una una progresiva un progresivo aumento de la obtención de medallas con un pico en los Juegos que ellos mismos organizaron en 2008 en 2008 y pues la tendencia general de de una inversión generalizada en estos deportes y lo mismo se ve con los Juegos Olímpicos de invierno y y como que están aquí abajo y como ya les he señalado estos Juegos Olímpicos iniciaron como patrimonio del hombre europeo entonces si ustedes recuerdan los primeros Juegos Olímpicos modernos de Grecia en mil novecientos mil ochocientos noventa y seis fueron una alabanza de ese hombre estereotípico blanco fuerte y y a raíz de y en los Juegos Olímpicos sucesivos de principios de siglo XX era muy específico esta mentalidad de la de la supremacía del hombre deportista del hombre deportista blanco y y era un espectáculo para para mostrar la grandiosidad de los imperios de la época esto por supuesto ha venido cambiando con el lugar que China está intentando procurarse dentro de la escena internacional y además de eso los Juegos Olímpicos les han servido para atraer a Pekín después de un periodo de aislamiento en cuanto a viajes internacionales a importantes líderes de todo el mundo que a pesar de los intentos de boicot diplomático que se formularon de Occidente pues siguieron siendo un punto de reunión para líderes de sur y del norte del mundo y que y que no necesariamente pasaban por 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 el éxito deportivo de las naciones que estos líderes representaban por ejemplo Argentina o Ecuador no son tradiciones no son tradicionales de los deportes de invierno pero fueron a Pekín porque era importante para ellos estar ahí y porque las relaciones de sus países con China han venido en aumento y este ha sido el caso también con Colombia que independientemente del corte ideológico de los gobiernos que han tenido la relación con China ha venido aumentando en términos de cooperación y no hay un discurso anti-chino oficial en Colombia o en Latinoamérica a nivel diplomático cosa que sí sucede desde Occidente pero es interesante ver cómo estas relaciones a través de los espacios que propicia el deporte siguen ocurriendo y especialmente también con sus socios cercanos entonces hablar hoy en día de que Occidente haya tenido éxito digamos en aislar a Rusia o a China es muy cuestionable en el sentido de que tanto ellos como los países del resto del mundo no tienen una intención muy específica muy específica de boicotearse los unos a los otros sino que sigue existiendo entre ellos la cooperación entre ellos en el ámbito del deporte y para concluir en cuanto a lo que he intentado mostrarles el el tanto tanto la cuestión del cine y la televisión de la que he hablado antes como la cuestión del deporte son dos aristas son dos puntos desde el cual se puede ver un proceso histórico de diplomacia cultural y para ello les recomiendo las lecturas que quedaron para la sesión y para resumirles ese aspecto se trata de un proceso que no comenzó con la reforma y apertura de China ni con los Juegos Olímpicos sino que ha ocurrido durante toda la historia de la República Popular como bien los demás expositores también lo han mostrado bajo distintos términos como diplomacia pública o diplomacia popular también que han generado pues no solo públicos para los productos chinos sino también amigos desde afuera y amigos hacia adentro de China con estos intercambios personales que hemos visto que han ocurrido y que aunque en un principio podría decirse que pasaron muy por el interés de la revolución de lo político de una visión de mundo muy original que está veniendo desde China siempre hubo un interés por servir al proyecto de producir para China lo que el presidente sí llama proceso de rejuvenecimiento entonces esta creación de lazos ha tenido un éxito moderado y ha ganado a China la fama de ser un poder ascendente pero pacífico que aprecia mucho el poder blando y que no es tan agresivo como otros imperios y que sin embargo ha tenido ciertas limitaciones o se enfrenta a limitaciones en ese proceso de expansión de poder blando que son específicamente pues que sus contenidos culturales lo que hablé en la parte anterior de la exposición no necesariamente son dominantes sino que ya se encuentran con unos con unas culturas dominantes en el espacio internacional que han estado ahí desde hace mucho más tiempo y se enfrentan también con retos como 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 balancear esta cuestión de la creatividad privada y los intereses públicos lo cual tiene pues efectos reales en los choques que tiene la censura oficial con los contenidos y también las dinámicas del capitalismo obviamente entonces eso responde un poco al hecho de por qué el poder blando de china aunque ha emergido no necesariamente está en un punto alto y a pesar de todo como ya les he explicado creo que a futuro hay que observarlo para ver cómo se produce esa relación entre la mayor influencia económica y la influencia cultural muchas gracias muchas gracias cristian por tu intervención quisiera compartirte una pregunta que se relaciona con el como con una de las conclusiones que nos que nos compartiste y es cómo influye lo vivido en china antes de la apertura económica en el desarrollo cinematográfico actual de esta nación es una pregunta interesante porque como ya les había expuesto en la primera parte existe una una fijación en la historia en la historia un poco romantizada del del pasado imperial en la que aparece gente con sus trajes y toda esta cultura milenaria pero también hay un punto de interés en la revolución china y en el periodo maoísta entonces tanto en el cine como en la televisión se puede ver que ha habido desde este periodo revolucionario proyectos financiados por el estado para hacer cine y televisión con un tinte muy político y muy oficial y eso no se ha acabado eso sigue existiendo y es muy interesante ver cómo eso se ha mezclado un poco con el ascenso de los privados al día de hoy y existe un género podría decir dentro del cine y la televisión que es el género por ejemplo el género republicano que es el más popular y que ahonda en los temas de la revolución y en ese género hay una abundancia de temas de espías de estos personajes del partido comunista que se van de forma subterránea dentro de los nacionalistas o dentro de los mismos japoneses y ofrecen un servicio incluso a veces son historias trágicas de sacrificio para construir la revolución y después el periodo maoísta es un poco menos tratado en el cine y televisión privado hoy en día pero es importante mostrar que en la cultura china en la cultura de masas no hay un rompimiento con la figura de mao entonces no hay filmes críticos con mao de que digan bueno Deng Xiaoping nos vino a salvar del totalitarismo maoísta sino que se sigue fiel a esa filosofía del mismo Dan de que mao la mayoría de las cosas que hizo las hizo bien un 70% y que es prácticamente el padre de la nación china para ellos negar ese pasado revolucionario y la figura de Mao Zedong no 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 les parece ideológicamente conveniente desde el partido y en la cultura tampoco creo que haya un empuje para hacer un revisionismo de de esa historia listo cristian muchas gracias hablando sobre Mao Zedong yo quisiera aprovechar para hacerle una pregunta a Rodolfo a quien no había tenido la oportunidad de compartir algunas de las preguntas que han compartido los estudiantes la pregunta es ¿cree usted que hubiese habido alguna posibilidad de que China bajo el mando de Mao Zedong hubiese llegado a un punto a un punto distinto al que terminó la devastación del país y la gran hambruna que generó sus políticas y cuál hubiera sido el rumbo que hubiese tomado en ese caso no sé si Rodolfo no está por ahí sí sí estoy es una pregunta contra se llama creo que hubiera pasado sí ¿cierto? esa es la lógica de la pregunta ¿puedo volver a repetirla por favor? bueno voy a tratar de parafrasearla porque está un poco difícil de comprender entonces ¿cree usted que hubiese que se hubiera presentado la posibilidad de que China bajo el mando de Mao Zedong hubiera llegado a un punto distinto al que terminó la devastación del país y la gran hambruna que generó sus políticas y cuál hubiera sido el rumbo que hubiese tomado en ese caso está difícil la pregunta también por la forma en que está redactada primero la pregunta es una afirmación que justamente se puso en debate en la sesión pasada ¿cuáles son las fuentes y de dónde estamos leyendo que en China hubo una devastación una gran hambruna por una política de Estado una política de Mao Zedong historiográficamente no se desconoce que hubo un momento no solo bajo Mao Zedong sino en otros periodos históricos de hambre en China y de muertes por el hambre pero no hay un soporte histórico que demuestre que haya sido una intención política de Mao Zedong así como pasó hay una serie de condiciones económicas políticas naturales en ese momento geográficas que determinaron que se dio esa hambruna eso frente a esa afirmación que está implícito en la pregunta no sabría qué más contestar frente a qué hubiera pasado entonces si no estuviera ahí Mao Zedong pero digo lo siguiente China es una civilización y como ahorita expuso el profe Fran Molano en la respuesta a la pregunta la política en China que desde hace 100 años está siendo orientada por el Partido Comunista de China y bueno y desde el 49 en el poder va más allá de las personalidades va más allá de un dirigente lo acabó de exponer Cristian Mao es el padre de la revolución gracias a Mao y a la revolución china se superó esos 100 años de humillación que empezó por allá en la diplomacia del cañón cuando Occidente obligó a China a entrar en el mundo del opio 1840 un poquito antes también y pese a las diferencias internas en el seno del Partido Comunista de China y pese a que pasan líderes y mueren unos y surgen otros la política de China es de larga duración entonces yo creo que va más allá de las personalidades es una intención de una civilización que en este momento se expresa en un partido político que es quien orienta y eso supera cualquier interés que pueda tener una u otra persona así sea el presidente o el secretario general del partido dejaría hasta ahí por el momento Ángela pues yo no sé Ángela te te relevo entonces esta parte yo creo que ya para ir concluyendo porque nos quedan listo yo creo que con lo que está diciendo Rodolfo se puede pensar en una muy buena conclusión para este eje ¿no? nosotros tratamos en estas tres sesiones de hacer una un vistazo por la historia de China de hecho las lecturas iniciales también complementan algo de lo que está de lo que comenta Rodolfo en relación a esas larguísimas duraciones a estos periodos a estos vaipenes de la historia porque es preciso verla desde allí es importante tratar de observar que así como se produjeron unas hambrunas en el contexto de Mao también se produjeron unos eventos muy problemáticos en términos económicos sociales demográficos en otros periodos seguramente no está en nuestra en nuestra competencia en nuestro poder juzgar al personaje pero sí analizar cada uno de esos eventos entonces muy interesante que podamos hacer una mirada de que sea así transversal que seguramente claro nos sentimos mucho más cercanos a lo que está pasando en este momento nos preguntamos justamente por esas relaciones con Rusia por esa tensión que se puede producir alrededor del siglo de la humillación la reacción de China pero yo creo que todo esto es la pena mirarlo incluso siguiendo unas líneas muy largas repito entonces la primera lectura que les habíamos sugerido del confucianismo al maoísmo que puedan hacer como unas unas hipótesis que logren tejer entre ustedes mismos y ustedes mismas que logren pensar como seguramente hay unas unas líneas del tiempo unas líneas invisibles que conectan todos esos esos eventos entonces bueno yo creo que con eso podemos concluir esta este primer eje este primer nodo de 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 la cátedra invitándonos para los que acaban de bueno los que se conectaron de pronto tarde y no estuvieron en la presentación que les señalaba que efectivamente hoy a las ocho y media al terminar esto aparece el examen que va a estar en el classroom bueno ya se hicieron se hicieron todas las aclaraciones sobre cómo va a funcionar lo pueden abrir hoy también va a estar abierto hasta el sábado hacia el mediodía lo importante es que ustedes cuando lo vayan a responder pues tengan presente que ese examen va a durar no más de una hora abierto de tal forma que tengan pues que lo que lo respondan a conciencia obviamente las preguntas están originadas en lo que conversamos aquí y también en las lecturas que están en el en el mismo classroom entonces bueno yo creo que con eso los los invito a que a que descansen y a que resuelvan ese examen nos veríamos de ocho días para comenzar otro nodo otro otro viaje a través a través de de otra nación que en este caso nos vamos a enfocar en llamémoslo las experiencias sociales históricas culturales de de Corea bueno que tengan una buena noche alguien iba a decir algo para invitar a todos los asistentes a la cacha era que están abiertas las puertas para el semillero de investigación en estudios asiáticos y particularmente en estudios en china entonces ahí nos contactan con pues con el profesor con ángela los interesados perfecto listo pues que les anunció entonces les deseo una una feliz noche para todos y todas que descansen que pena por donde envían el link de sustancia ya lo tienes ahí el link de primera resistencia en el chat Juan vamos a ver Gracias.